nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola punto cl unio seguros generales una nueva generación de aseguradoras dedicados a asegurar las pymes papel higiénico suan calidad al alcance de todos tibendo software punto de ventas de de fontana parque alto barnechea 2 un nuevo estilo de vida www.alto barnechea.cl latam win plataforma de juego online que te regala cinco mil pesos sin depósito previo fact total factoring y leasing 30 años de experiencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compre oro puntocom todo lo que buscas del mundo automotriz está en melwich visítanos en melwich punto cl euro glass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas facturas sin pagas recupera tu dinero con cobranza online puntocom si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en auto expertos punto cl vende tus millas aéreas acumuladas en km millas cotiza el valor de tus millas en www.km millas punto cl lia global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico red láser la solución a tu problema visual en santiago talca y concepción rey stock puntocom la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en rey stock puntocom mientras algunos te avisan de robos en te observo los evitamos automatiza tu proceso de cobranza con dumin y recibe tu dinero a tiempo www.dumin.com people work somos la solución digital para la gestión de personas conversemos en people work punto cl despierta tu felicidad nuevo café wake up a live de marley coffee presentan sin filtros nuevo motorola racer 40 ultra previously en sin filtros particularmente porque creo que se han llegado a las bajezas más mínimas o sea la impulsión de la expresidenta bachelet en el escenario la verdad es que la vez anterior ya había sido poco pudrosa ahora es pornográfico literalmente pornográfico porque ella irrumpe defendiendo la constitución de pinochet esta no puede ser calificada como una propuesta conservadora por eso augusto pinochet iriar vota en contra igual que ustedes porque por eso pancho malo y teresa marino vota en contra igual que ustedes porque es una constitución que establece un estado social y democrático de derechos por ejemplo tenemos el caso en puertomón de un fiscal que entregaba información que entregaba información que cometía delitos siendo fiscal y que le salvan la vida renuncia a la fiscalía para que no sea suspendido por cinco años como correcto el fiscal que está pasando y el fiscal nacional le dice para salvarse de una suspensión de cinco años yo considero que eso está pésimo sorpresa yo le creo más soledad al ver que usted claramente que le creo que tiene más títulos jurídicos que usted para hablar con un poquito más de humildad porque usted que se ha dedicado a hablar como la sol como la mire rose mcgill de la política de calificar de rasca roto vulgar al resto yo le llamaría a ser un poquito más prudente soledad al ver tiene más títulos que usted y está a este lado entonces antes de endilgarle a otros ordinarie penca y ese tipo de epítetos que le salen tan fáciles escuche a quien fue su candidata presidencial ministra de justicia y un epítome de la democracia cristiana detrás de todo esto y josé antonio cast nos prometieron una que nos una no funcionó y al parecer quieren devolvernos a otro chile a un chile anterior a ese chile que discrimina si usted tiene plata va a poder vivir en este chile de el a favor pero si usted no la tiene no va a poder vivir si usted es moreno lo van a discriminar muchas gracias muy buenas noches bien de nuestro nuevo capítulo sin filtro absolutamente en vivo y en directo me va a estar mostrando el chat constantemente teniente faltan cinco días para el plebiscito salida uno de los más importantes que va a enfrentar nuestro país definir si tenemos una nueva constitución o seguimos con la actual la verdad hay una cantidad de encuestas que están circulando que esto está para cualquiera de verdad esto va a ser fallo fotográfico lo único que les puedo decir muchachos vean sin filtro infórmense este es el lugar donde usted va a aprender y el día domingo usted con su lápiz y papel tranquilito dentro la urna va a votar a conciencia este es el programa más influyente de la televisión chilena así que pase disfrute de este programa hoy tengo un partidazo tengo jugadores de primer nivel presentó a los que me acompañan el día de hoy la verdad que la cosa está muy muy caliente si les contara ciertos episodios que han sucedido pero no me quiero meter en eso hoy día pero ahora está muy caliente esto pancho rego cómo está buenas noches bien gonzalito tú bien aquí está como raro el ambiente no está tenso está intenso no pero es como un olor raro echaron raíz parece que se siente el olor a miedo no lo sentí parece que en el gobierno están menos cagaditos olor a miedo no no escuchaste al presidente de la república camila vallejo este fin de semana ayer camila vallejo estoy hablando con mis casiches compadre supiste que decía camila vallejo ayer que esto no es un plebiscito al gobierno eso no es cara dura es que el nivel de cara dura estos compadres cada día se superan a sí mismo fueron los líderes de la campaña de la prohibición campaña en todo chile se desplegaron el terreno llegaron constituciones el presidente la firmó como si hubiese escrito un libro si hubiera escrito uno y ahora nos dicen que no es un plebiscito al gobierno muchachos no sean chantas y los chilenos no somos tontos es un plebiscito al gobierno claro que es un plebiscito a la gestión del gobierno es un plebiscito a gabriel boric es un plebiscito a la izquierda es un plebiscito al frente amplio es un plebiscito a quienes son los principales responsables de la delincuencia que tenemos hoy en día en chile porque hay que decirlo con todas sus letras muchachos los chilenos no somos tontos el peor enemigo de la seguridad chilena estos últimos 45 años tiene nombre y apellido se llama frente amplio y el líder de todos estos muchachitos revolucionarios estos cuiquitos que juegan a la revolución que vienen de los mejores colegios de chile que en su vida han tenido problemas con la delincuencia porque vaya que rico vivir donde vivían ellos vaya que rico estar en los colegios estudiar en ellos ellos son los principales responsables de la seguridad porque amigos acordémonos votaron todas las leyes de seguridad en el proceso anterior en el gobierno anterior en contra todas las leyes que buscaban darle mayores atribuciones a cada dinero estos muchachos las votaron en contra y se transformaron sin duda en los peores enemigos de la seguridad de los chilenos porque ellos romantizaron la delincuencia porque ellos señalaban que ser delincuente era consecuencia de un sistema opresor que no permitía que el muchacho pudiera emprender y estaba obligado obligado a caer en el flagelo de la delincuencia entonces lo que estaban diciendo estos chantas es que toda la gente que escasos recursos en este país tiene que ser delincuente y yo no les puedo validar ese discurso a estos pendejos perdón a estos muchachos chicos se me salió limpio de culpa no puedo no puedo porque no toda la gente de esfuerzo de sacrificio no toda la gente de escasos recursos en este país cae en la delincuencia son pocos y los delincuentes estos muchachos son enemigos de la sociedad y gabriel boric los validó gabriel boric no solamente los validó cuando llegó al gobierno que fue lo primero que hicieron estos muchachos retiraron 139 querellas por ley de seguridad interior del estado si este gobierno del partido comunista y el frente amplio indultaron a 12 delincuentes con harto preventuario criminal luis castillo paso 5 condenas judiciales 5 26 procesos investigativos pensiones de gracia para estos muchachos vetaron la ley de usurpaciones porque ellos pensaban que habían usurpaciones no violentas estos muchachos el frente amplio del partido comunista votaron en contra la ley navín rota mal claro que es un plebiscito en contra del gobierno porque es un gobierno que durante toda su trayectoria política cuando venían desde la universidad estuvieron en contra de los intereses de los chilenos poniéndose del lado a los delincuentes claro que tenemos la posibilidad hoy día de cerrar estos cuatro pésimos años de la historia de este país de este octubrismo de hay que decirlo con todas sus letras de mierda que tanto daño le hizo a este país votándole en la cara a gabriel boric una constitución que garantice la seguridad de los chilenos y le otorguen más atribuciones a carabineros los mismos carabineros que tú gabriel querías disolver y refundar son los mismos que hoy día están defendiendo a los chilenos en las calles para otorgarles seguridad tú votas en contra porque nunca has querido enfrentar la delincuencia con toda la arma nosotros los chilenos votamos a favor ahí está Pancho Rego junto a nosotros cinco días faltan para el plebiscito de salida ojo el voto es obligatorio hay multa cerca de 200 mil pesos 190 200 mil pesos así que vayan chilenos a votar este domingo en masa es un día republicano va a votar en la mañana después muerza con la familia ve los resultados señoras y señores es acelerante puro para el chat es el brazo izquierdo de Dauno Totoro Francisco Flores editor de la izquierda diario Francisco como está bienvenido buenas noches hola buenas noches muchas gracias nuevamente por la invitación ¿está claro con su voto? claramente en contra en contra no eso está claro pero en contra en contra no es esa falacia no cabe la podemos discutir después no te preocupes pero me gustaría partir este momento haciéndote una pregunta Gonzalo por favor ¿cómo te sentirías tú? ¿qué harías tú? si acá la producción del programa tus jefes te prometen un bono jugoso a fin de año por lo destacado que ha sido el programa no le ha ido muy bien ¿cierto? pero llegada la fecha te dicen no no hay bono Gonzalo sin ninguna mayor explicación ¿cómo te sentirías? me lo han hecho varias veces me la hacen hace 15 años terrible es nefasto es ilegal y no muy mal ¿cierto? bueno eso es exactamente lo que está pasando con los trabajadores de la futura línea 7 del metro a los cuales su empleador la subcontratista Muelle Melbourne y Clark les está negando las remuneraciones pactadas ¿cómo se ve la empresa? la empresa Muelle Melbourne y Clark S.A. les está negando las remuneraciones pactadas y frente a esto los trabajadores llevaron adelante una huelga de brazos caídos una movilización de brazos caídos lo que implica asistir al trabajo pero no llevarlo adelante perfecto, acabo pero esto no es lo más grave porque días posteriores la empresa decide despedir a 250 trabajadores lo que es una situación completamente arbitraria, ilegal y a todas luces una represaria por movilizarse ¿hacia dónde querés Francisco? y esta situación es lo que nos pone en riesgo a los trabajadores de aprobarse este texto constitucional porque la movilización que yo acabo de describir se encuentra por fuera de la negociación colectiva las movilizaciones que se llevan adelante por no pagos de sueldo, por despido injustificado, etc. no están contempladas dentro de la negociación colectiva arreglada que es lo que quiere declarar inconstitucional este proyecto constitucional es entonces que para este domingo el llamado es a defender los derechos de los trabajadores a defender el derecho a huelga que quiere atomizar esta constitución y por ende a rechazar esta constitución y a votar en contra este domingo ahí está Francisco Flores junto a nosotros el chat explota la han bautizado muchachos como la Jennifer Aniston de Sin Filtro junto a nosotros la encargada de Asuntos Públicos Fundación para el Progreso Mara Cedini, ¿cómo está Mara? Buenas noches muy bien, ¿cómo está? oye, el chat lava oye, pero es que ídolo, además la chutaste a mi serie favorita que grande Friends no, no, qué pena, qué dolor, tremendo yo quería partir el programa mostrándoles esto ¿qué? ¿la conocen? Soa la conocen la expresidenta Bachelet que le gusta hacer videítos en el estadio elton John no, muchachos si no elton John estadio vacío, eso sí estadio vacío bueno, Michelle Bachelet es el inicio de la debacle de Chile de la caída de nuestro país ustedes ya saben, reforma tributaria que fue destruyendo nuestra economía nuestra inversión, reforma educacional ¿han visto cómo están los colegios hoy día? tuvimos que parar en seco esta reforma que está destruyendo la educación municipal y particular subvencionada en nuestro país además, acuérdense cuando empezó la inmigración ilegal pero, clave ¿quién empezó el cambio constitucional? ¿se acuerdan? sí Michelle Bachelet y ahora así es el comando del Encontra encontró a su comodín del público favorito como se están dando cuenta que la favor sube y sube en la encuesta llamaron a la mami del Frente Amplio para que les hiciera un video de campaña ahora, parece que el tiro le salió por la culata o digamos, atornillaron al revés porque la ciudadanía repudió el video de Michelle Bachelet no solo por las mentiras que fueron brutales y vergonzosas sino que además por cómo utilizó, manipuló, instrumentalizó a las mujeres eso no se hace presidenta eso no se lo vamos a aguantar pero, como los chilenos no tienen un pelo de tontos una encuesta que analizó toda la reacción de las redes sociales a ese video dijo que más de un 70% de la población repudia el video de Michelle Bachelet así que la estrategia del Encontra parece que no le resultó mucho y la bajaron de la franja el video quedó solo en las redes sociales la bajaron de la franja y si es verdad y esto es como los partidos de fútbol la mandaron a la banca o señora Bachelet acusó lesión ¿por qué no aparece después de que le sacaron todas las mentiras que dijo en ese video? Cago a Fernan Señoras y señores si no quiere que le sigan mintiendo que le miran la cara de tonto vote a favor este 17 de diciembre para que no tengamos más políticos que lo tratan así díganle a favor conmigo no se juega y no quiero que nunca más se anden enterando por la prensa ahí está Mara Zedini junto a nosotros muchachos el estadio se cae pónganse cómodos vaya a poner su rodillera póngase casco fue jefa de campaña de Alejandra Valle va por el segundo periodo de Alejandra Valle ha participado en distintas películas de Hollywood activista feminista para Sin Filtro Sara Conor Verónica Ávila junto a nosotros Verónica ¿cómo estás? Buenas noches ay no qué polera por favor abortera profesional baje un poquito a ver abortera profesional sí abortera profesional no hay nada más que hacer bueno estamos a cinco días del plebiscito que va a decidir verdad si nos quedamos con el bodrio pinochetista y laguista pero al que al menos le hemos dado pelea y le vamos a seguir dando pelea y lucha por todo el tiempo que sea necesario o la castitución que apituta a los de siempre como los cuatro del frente amenaza a mujeres y personas de la diversidad y como sabemos deja sin recursos a los municipios más pobres decir que esta constitución le va a resolver la vida a las personas es una mentira palabra que tanto le gusta usar a la derecha que está sentada aquí al frente no es verdad que este texto no ponga en riesgo el derecho al aborto en tres causales como dijo la señorita Martorell o señora Martorell el domingo en televisión pues la palabra quien no es solo un vocablo tiene una carga simbólica y concreta que solo puede negarla a quien le da lo mismo que niñas de 11 13 años sean violadas y las embaracen o les dé lo mismo la vida pero la vida de las mujeres verdad y de las personas que finalmente gestan que puede ser cualquier otro quiero llamar entonces a la cordura cuando la derecha nos ha dicho la verdad si no solo han mentido sino que han avalado crímenes de lesa humanidad defendido asesinos asesinas ladrones y han usado todo su poder político económico y religioso para mirar hacia el lado cuando han asesinado a personas en accidentes de tránsito violado abusado niños en aquellas iglesias del barrio alto donde además piden dinero para los pobres y un largo etcétera no me vengan con el cantito repetido por acá por muchos y muchas de que ahora nos gusta la constitución de los cuatro generales porque eso nuevamente es mentir instalando un falso clivaje señor Orrego invito a las mujeres entonces y a las personas de las diversidades a votar en contra este domingo no dejemos que los falsos patriotas y a los que se autoproclaman verdaderos chilenos salirse una vez más con la suya usando al pueblo y como lo dijo también Martorell el domingo a la clase media como excusa ok Katherine Martorell así que por favor las invito les invito a votar en contra por favor a esta constitución que no le hace bien absolutamente a nadie más que a los ricos de siempre ahí está Verónica Ávila junto a nosotros les dije que esto se venía les dije que esto se venía hoy día se venía realmente de alto impacto pregunte anteojos estos son otros ¿no? otros otro y me muestra ese tatuaje ese porque la otra me mostró el otro Angela Davis Angela Davis le voy a mostrar por favor Angela Davis una feminista si baja un poquito el computador lo podemos ver por supuesto ya ahí está Angela Davis en el otro lado tiene el corazón el corazón y la polera que la están pidiendo el chat el chat está pidiendo la polera bájenme por favor ahí está la polera abortera profesional los que votan en contra parece que no están muy contentos algunos sectores más conservadores mira fachistán ¿qué significa eso? sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy viene cruce inmediato ex subsecretaria del delito de presión del delito Sebastián Piñera experta en la comisión de expertos versión 2.0 junto a nosotros amigas de la casa Katherine Martorell ¿cómo estás Katherine? buenas noches bien ¿y tú Gonzalo? oye me gustaría porque yo traje una una reflexión que quería hacer pero me gustaría antes contestarle a Verónica porque no hay ningún problema no hay ningún problema por favor la especialidad de la casa es necesario por lo siguiente sí estoy segura es que no voy a perder mi tiempo por eso ella es una mujer que puede pensar y decir por sí misma señor Orrego silencio silencio señor las mujeres decidimos por nosotras cállese gracias gracias por la defensa pero si no pero si es una mujer les dije muteame a muteame a Verónica y muteame a Pancho Riego por favor ya muchachos por favor muchachos Katherine Martorell la intención ¿llevamos cuánto? ocho minutos pasita ¿cuánto llevamos? esto se viene muchachos terminemos por favor el capítulo hoy día ok entonces lo que yo le quiero transmitir a Verónica es primero que quien te hizo la minuta no te explicó bien cómo funciona puedo hablar digamos o tú me vas a hacer interrumpir yo no te he hecho callar yo te escuché con mucha atención está bien pero hagamos una cosa hablemos entre nosotras porque tú me interpelaste y a mí me gustaría responder y te quiero decir lo siguiente lo primero es que el aborto en tres causales no está en riesgo y quien te haya hecho la minuta o tú la hayas hecho da lo mismo es que voy a poder hablar muchachos a ver a ver Verónica 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 a ver quiero dejar quiero dejar muy clara quiero dejar muy clara las reglas Verónica por favor Verónica Verónica yo necesito Mara a ver yo necesito están todos muteados yo necesito por favor muchachos Mara estás estás muteada yo necesito por favor la gente que está hoy día en Sin Filtro que por favor nos escuchemos por favor lo único que les pido es que se escuchen si la Catherine va a decir algo Verónica tiene el derecho a réplica y responder pero si Catherine está hablando Verónica o sea por favor ayúdeme por favor amarilla amarilla para Verónica ya Catherine Martorell gracias no está en riesgo y te voy a explicar por qué no está en riesgo porque cuando el tribunal constitucional decide declarar constitucional el aborto en tres causales lo hace pensando en la mujer no en el qué o el quién y así lo fundamenta y justifica su voto es más es una especie de despenalización en el caso de violación en el caso de inviabilidad fetal y en el caso también de peligro de la vida de la madre pero además de eso cuando nosotros estuvimos en la comisión experta le ofrecimos a la izquierda volver al qué porque sabíamos que no afectaba en nada y la izquierda decidió mantener el quién entonces ahí hay dos posibilidades o la primera tenían súper claro que no afectaba en nada o la segunda es que querían que la constitución quedara pésima ¿por qué? porque querían ir por el rechazo ¿por qué? porque era una oportunidad política y hay algo que también te quiero decir tú te pones en tu polera abortera profesional yo no sé si tú sabes lo que es pasar por un aborto y aquí te hablo como mujer entonces sabes perfectamente que es algo de lo que no nos reímos porque las mujeres estoy hablando y no he terminado y te escuché con mucha atención muchas veces y me interrumpiste suficiente ya las mujeres que tienen que pasar por un aborto lo hacen sufriendo no lo hacen sí sí pasé por un aborto porque perdí y esto no lo he dicho nunca antes porque perdí una guagüita y lo pasé pésimo perdí pero así todo habiendo perdido una guagüita y habiendo pasado por un aborto se pasa muy mal y ninguna mujer elige pasar por un aborto ninguna lo elige como un mecanismo de y si es así bueno tenemos una contradicción vital pero las mujeres yo creo que prefieren el anticonceptivo antes que tener que meterse a una cirugía a que le hagan un aborto tú crees lo otro señora señor ella cree que es mejor en vez de usar un anticonceptivo ir a hacerse un aborto y convertir de eso una profesión ¿sabe qué? somos distintos somos distintos ahora quiero partir con mi introducción porque yo creo que ya hablé demasiado Verónica voy a tratar de hacerlo muy corto Gonzalo pero solamente quería transmitir que nadie puede alegrarse por un aborto nadie no es una buena experiencia nadie quiere vivirlo es sufrimiento es doloroso así que abortera profesional nada nada ella tiene honra vota en contra usted decida bueno y por último y por último hoy día escucha al presidente Gabriel Boric y tengo sentimientos encontrados él dijo que la seguridad es un tema de estado y estoy de acuerdo yo fui subsecretaria de prevención del delito y como subsecretaria estuve tratando de impulsar las leyes de que saliéramos adelante porque sabíamos que si no teníamos las herramientas iba a ocurrir lo que ocurre hoy día homicidio descuartizado secuestro para qué le voy a contar lo que usted ya sabe pero ¿sabe lo que ocurre? que rechazaron todo el presidente Boric rechazó todo y hoy día escucho su discurso y dice lo siguiente dice un país que tiene menos armas en las manos equivocadamente es un país inequivocadamente es un país más seguro ¿sabe cómo votó? frente a la ley de control de armas en contra hoy día dice mi decisión como presidente es ser firme muy firme y evitar que el narcotráfico corroa las instituciones no vamos a dejar que se tomen los espacios públicos vamos a desbaratar las operaciones ilícitas la ruta del dinero ¿sabe cómo votó en el proyecto de ley que perseguía el patrimonio de los narcotraficantes? ¿cómo votó? en contra luego dice que los delincuentes sepan que cuando cometen homicidios que dicho sea de pasos comillas han aumentado un 50% y más en su gobierno de hecho el año 2022 es el año con más homicidios en la historia de nuestro país dice las policías están cada vez más capacitadas a encontrar los responsables usted quiso disolver carabineros quiso refundar carabineros presidente yo se lo recuerdo y no solamente eso usted rechazó el presupuesto para darle herramientas a carabineros el año 2020 y el año 2021 entonces lo que yo quiero transmitir presidente es lo siguiente es difícil creerle yo creo que usted de corazón no cree en la seguridad pero ahora le quiero hablar a la ciudadanía que nos está mirando y escuchando es el pueblo de Chile el que decide cuál es el camino del país y cuando el pueblo de Chile vota a favor y dice que era una constitución de seguridad el gobierno que hoy día evidentemente está en contra el presidente que hoy día evidentemente está en contra va a tener que cumplir con el mandato que usted votando a favor el día domingo le entregue respecto a la seguridad ahí está Katherine Martorell junto a nosotros hay multa recuerde tiene que ir a votar el día domingo 200 mil pesos 190 mil pesos aproximadamente en vivo y en directo el chat está explotando en este momento teniente vaya tirándolo cruce Martorell con Verónica para Martorell guapa exquisita presta la polera hay de todo ya sigo presentando a los que me acompañan en el día de hoy se viene bajando de un avión no sé de dónde es el hombre que más tiempo dedica en maquillaje junto a nosotros secretario general de la CUT partido comunista Eric Campo Eric bienvenido ah pero que camisita esa se la regaló Jawe está sudada por el de hecho está sudada sí 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 yo creo que bueno lo primero es que gracias por la invitación no venía hace un rato estaba de viaje grato ambiente laboral así que muy bien yo estoy impresionado las aptitudes históricas de Francisco Orrego para que me dé después el tallercito de actor de actores ovino no no sí pues compañero si en la vida todo cuesta platita a usted le gusta todo gratis pero hay que sacársela creta o paga yo feliz yo feliz yo feliz de los talleres por zoom que hace 10% de descuento de teatro ovino 10% de descuento está bien de defender al hijo no de usted deja 20% muchachos por favor que termine Eric Campos por favor necesito avanzar con el programa de verdad llevo 30 minutos tratando de empezar voy a hacer uso de mis 10 minutos de introducción por favor vaya mira lo primero hablarle a usted ministro Mario Marcel que juega con la izquierda pero siempre mete los goles con la derecha y la verdad es que lo que está haciendo en materia de en materia del reajuste salarial del sector público sin presentable se está utilizando en estos momentos la ley de reajuste del sector público para meter un golazo de media cancha y ajustar la tabla de costos médicos que lo que hace en definitiva es por vías de secretaría hacer un salvataje a la ISAPRE que está muy bien que lo discutamos pero discutamos en una ley específica en una ley corta larga mediana la que usted quiera pero no utilice de cómplice a los trabajadores del sector público porque nunca fueron consultados de esta situación y lo segundo los señores empresarios no no los emprendedores no los que están ahí chateando no el dueño del minimarket si nadie le va a quitar el macetero tranquilo le estamos hablando al 0,1% a los dueños de este país a los de la SOFOFA a los de la CPC que con el lobby que hacen con los señores del frente de la FAVOR nos están metiendo un segundo gol de media cancha una reforma que va a permitir que los grandes malls no el almacén de la esquina de Poseñora los malls abran el día domingo y con eso se va a quedar una gran cantidad de trabajadores con poca posibilidad de entiendo que lo ingresaron hoy día no está rechazado la cámara lo rechazó bueno pero de todas maneras queda en evidencia los intereses que defiende esta gente de la FAVOR no si miren ustedes son los mismos que votan en contra del salario mínimo son los mismos que hablan del pueblo de Chile después votan en contra de que el salario suba a 500 lucas hablan de seguridad hablan de la familia son los mismos que votan en contra de que se rebaje la jornada laboral así que no nos vengan ni con Cuec ni con Cuc porque miren está bien yo la tallita con Francisco Orrego está súper bien y también felicito al taller de teatro de Jingo que ha dado también grandes actrices en este país muchas gracias ahí está Erick Campos junto a nosotros yo les dije que este capítulo se viene jugadores de primer nivel tengo pero un boca arriba acá ya suena como número uno para ser el próximo alcalde de Santiago es el abogado del pueblo el perro de casa de Irací Hasler señoras y señores junto a nosotros Aldo Duque un duque para Santiago Aldo ¿cómo está? buenas noches buenas noches Gonzalo no hoy día no voy a sacar ratones se habían agotado chorros timadores sinvergüenzas sablistas zarrapastrosos profesionales mi contretulio de esta noche respetado por cierto distinguido contradictor como se dice en el foro don Francisco Flores ha señalado la existencia un grupo de trabajadores reclamando sus derechos laborales bueno yo le quiero respetar el sentir de otro grupo de trabajadores ¿sabe quién es? mi estimado contretulio distinguido parroquiano en esta fraterna taberna del debate ¿sabe? mi distinguido amigo le voy a hablar de los trabajadores de pro cultura de los trabajadores ah no esos están en Bahamas popro andan buscando al dueño ¿sabe quién es? claro Michelangelo bolsillo roti porque moneda que caía salió al fondo ¿sabe cuántos convenios hizo o celebró pro cultura mi querido amigo? 67 por 4200 millones de pesos en Antofagasta ¿sabe cuánto pintaba el mecho cuadrado? ¿cuánto, perdón ¿cuánto cobrado por el mecho cuadrado de pintura? 260 mil pesos el mecho cuadrado de pintura ¿mecho cuadrado? el mecho cuadrado de pintura pero estaba haciendo una restauración de la capilla de Sictina total por algo Michelangelo bolsillo roti los trabajadores ahora están buscando ¿sabe por qué? de los 4200 millones de pesos no queda ni uno y los trabajadores no tienen con quién les paguen su sueldo un ejemplo segundo ejemplo otra fundación me encantan las fundaciones o fundiciones ¿le suena a usted mi querido con tertulio amigo respetado contradictor? una fundación de nombre Horizonte Ciudadano ¿propiedad de quién? Michel Bachelet no, de él exacto de su excelencia ex presidente de la república no, no, no directora no tiene un programa muy hermoso que a mí me internece y me dan ganas de llorar por ahí tenía un pañuelo se me acabó voces del Dío Dío niños y niñas sin violencia 12 millones 870 mil pesos instalación de equipo de gestores diseño e instalación del territorio 10 millones 700 mil pesos desarrollo de reuniones 102 millones de pesos desarrollo de reuniones 102 millones de pesos ya perdón desarrollo de reuniones desarrollo y seguimiento de reuniones oye las galletas caras 102 millones de pesos damas y caballeros ¿saben ustedes cuántos extranjeros vivían en Chile en el año 2014? aproximadamente 416 mil ¿saben cuántos vivían en Chile en el año 2018? 1 millón 200 mil una diferencia de 830 mil personas que llegaron a ver el gobierno de la señora Michelle Bachelet Rostro de la Enconcha Ahí está Aldo Duque junto a nosotros me queda el último invitado es parte de los decanos de Sin Filtro uno de los jugadores más queridos por el público es periodista asesor político domador de leones en su otra vida junto a nosotros el abuelo Pablo Maltés ¿cómo está abuelo? buenas noches bienvenido el chat explotando aman al abuelo lo aman muchas gracias ¿tienes ganas de hablar o tú? ¿estás muy nervioso el abuelo? quiero decir algo me quiero salir un segundito de libreto un segundito estaba hablando con él recién un poquito antes de empezar el programa y me dice ¿cómo está abuelo? le digo yo estoy nervioso ¿por qué le digo yo abuelo? ¿por la aparición de la presidenta? sí me dice estoy que me paso para este lado le pongo la silla es verdad ahora le pongo la silla al tiro si usted me la pide siento envidia siento envidia o sea siento cierta desazón de tener que estar intentando justificar explicar de alguna manera esta anticampaña que ha llevado el gobierno subrepticiamente y todos los sectores oficialistas en definitiva o sea no solo Michelle Bachelet mira es el colmo Michelle Bachelet efectivamente apoyó a Frey y ganó Piñera apoyó a Paula Narváez y ganó Proboste pero si es verdad le ha ido pésimo apoyó la prueba Pingo que Pingo que apoyó apoyó a Guille ¿se acuerdan? apoyó la feria de Frankfurt y yo de verdad yo la conozco la tengo aprecio ella es pediatra ella vio a mis hijas bueno pero no importa siento respeto pero en este plano me parece patético lo que hemos hecho o lo que han hecho ¿Usted cree que puede ser una suerte de de mufa? Ahí voy yo creo que lo que ha hecho Huanchumilla lo que ha hecho en este mismo programa mi amigo el ex diputado del PPD por la quinta región Marco Antonio etcétera y en todos los espacios posibles lo que ha hecho gente del en contra es precisamente hacerse autogoles ya la cueca en pelota lo de la lo de Michelle Bachelet sin lugar a dudas esto ¿Usted cree que eso efectivamente le juega? o sea yo creo que juega completamente en contra pero lo que decía Mara es completamente cierto o sea lo que generó Michelle Bachelet fue el efecto de Michelle Bachelet con estos videos fue absolutamente negativo las entrevistas porque es evidente que hay una campaña Michelle Bachelet apareciendo en varios medios dando entrevistas me parece que pactada porque además hay que hacer una crítica al periodismo nuestro no le preguntan por la fundación Horizonte Ciudadano no le preguntan por la pensión alimenticia de los nietos habla de otras cositas de lo que ella quiere hablar y de la proyección ¿no? esto de que pareciera que aquí más que plebiscitar una constitución es como que la carrera residencial se está abriendo bueno y quiero decir que todo esto a mí no me parece tan casual yo estoy convencido seguro absolutamente seguro que Gabriel Boric en la Cámara Secreta va a votar a favor no abuelo no no por favor abuelo no no a ver a ver espere un poquito repítala repítala de nuevo a la Cámara 1 ármenme el reel por favor a la 1 por favor abuelo tranquilo abuelo abuelo parta por favor estoy estoy convencido estoy seguro absolutamente seguro que Gabriel Boric vota a favor en la Cámara Secreta creo que hay muchísimos que lo van a hacer porque como decía alguien del panel del frente este es un plebiscito al gobierno no es solo al gobierno es a la casta política efectivamente a la élite a los que hicieron este chanchullo a partir de los 12 bordes que elaboró Guillermo Ramírez con con el diputado de RN Chalper Diego Chalper y nos impusieron esto que es absolutamente espurio esto le sirve por supuesto a Boric que va a tener si se aprueba el domingo va a tener dos años una pausa súper gratificante porque vamos a estar en la disputa de cómo se implementa esta constitución y él se va a ir a la coche y guagua entonces creo que efectivamente el en contra es en contra del gobierno y en contra de la élite política Pablo tú tienes un capital político tú eres un político de fuste es una persona que acompaña a una gran diputada de la república yo entiendo que te va a ir casi el filtro a querer tirarme a mí a ese cacho que no está hoy día por el ajo sino que está en el en contra yo te pido por favor ¿quién dijo que está en contra? yo te pido por favor él lo ha escuchado él lo dijo él lo dijo con todas sus palabras no lo ha dicho lo dijo el papá el papá por lo menos está en contra el papá el papá en un tweet que publicó tuvo un lapsus un lapsus líquido y dijo y dijo no te juro te juro el papá dijo que está a favor Gonzalo a ver evidente acá el gobierno está en contra acá George Jackson está en contra Camila Vallejo está en contra el Partido Comunista está en contra la democracia cristiana está en contra el Partido Radical está en contra el Partido de la Irana está en contra el Partido Social el Partido Revolución Democrática está en contra el Partido Socialista el Partido del Presidente de la República Convergencia Social liderado por Diego Ibáñez está en contra y usted cree que yo le voy a aguantar a Pablo Malté que me venga a decir que el presidente Gabriel Boric vota a favor por una constitución que garantiza la seguridad de los chilenos cuando siempre estuvo en contra que garantiza la libertad de elección cuando el presidente está en contra que garantiza la libertad de perdimiento cuando el presidente está en contra que establece la cooperación del mundo público y privado cuando el presidente cree en el mundo político estatal y Pablito lo sustantivo no es eso lo sustantivo no es eso lo que está en juego es una constitución que va a ser firmada por Gabriel Boric que va a regir por 30, 40 años que le va a permitir tener un legado después de haber hecho un gobierno francamente un desastre pero da lo mismo si lo que importa es que él pero yo los conozco Pancho tú no los conoces yo los conozco al frente pero tú no yo los conozco ya nos vamos a meter en ese tema este es parte un poquito de lo que se viene sin filtro los cruces que tenemos para usted pero Euge póngame por favor cuatro graf día de sensaciones día de sensaciones investigan cuatro sensaciones investigan secuestro de pareja en quinta normal fue liberada tras millonario pago vamos a ver tenemos otro que más tiene conductor de aplicación fue asaltado y baleado en feria navideña de la pintana huyó herido y al volante hasta donde un amigo quien lo trasladó al hospital barro lugo vamos otra sensación cuatro camiones y una maquinaria forestal quemada deja ataque incendiario en contulmo un cariñoso suelo a la gente de contulmo y una más tiene Eugeo dos personas son baleadas en exterior de botillería en lanco una está en riesgo vital habló el presidente de la república Gabriel Boric que hoy metió cerro temprano ojo hoy primero metió cerrito metió cerrito y después se refirió al tema de la crisis de seguridad que dijo el presidente que no les quepa ninguna duda que estamos trabajando con fuerza para proteger y darle seguridad a las personas y que aquí no sirve quienes traten de tomar atajos y sacar rédito político de la delincuencia eso al final del día al final del camino le hace mal a toda la sociedad tenemos que trabajar unidos todos y todas como lo ha demostrado la agenda conjunta que hemos acordado entre el congreso nacional y el gobierno de Chile en donde 31 proyectos priorizados ya han sido promulgados 19 ya bajo con Katherine Martorell experta en seguridad después me paso para acá muchachos oye algunos estaban preguntando que había detrás esas son armas cada cierto tiempo carabineros toman las armas que sean ya sea porque han sido entregadas voluntariamente de incautada y las destruye digamos y se hace siempre no es nada nuevo digamos eso es lo primero lo segundo yo ya expliqué en la entrada porque es difícil creer todo ese discurso del presidente y porque al final las personas votando a favor pueden cambiar esa realidad pero sí me llama me llama la atención cuando el presidente habla de los acuerdos porque efectivamente hoy día justo hoy día salió una noticia en que el presidente del senado decía que no se había logrado cumplir con los plazos que se habían establecido en esta agenda entonces que no sabían si iban a lograr llegar a los plazos entonces finalmente él lo cuenta como un logro pero parece que la otra parte digamos del acuerdo no lo mira de la misma manera o no ha sido parte resolutiva del asunto entonces es interesante digamos como el presidente tiene una visión digamos y el congreso tiene otra yo creo complemento lo que dice Caterin creo que además creo que todavía no espérate yo creo me tiene tan lateado mira la verdad la franja fue una mierda toda la franja la de ustedes y la del en contra pero la del en contra era asquerosa o sea olvidémonos yo quiero pasar a esta cuestión rápido porque siento de verdad un bochor Pablo pero bueno sigamos la agenda de seguridad Caterin tiene razón en realidad estos acuerdos de la agenda de seguridad no es un acuerdo tomado por el conjunto del parlamento fue con el presidente de la cámara el presidente del senado y no el parlamento no se hace cargo de eso porque no los consultaron esa es una primera cuestión un primer error que comete Boric en sostener algo que no fue bien no cuajó no cuajó pero lo segundo que quiero decir es que fíjate que está todo el empeño puesto efectivamente han avanzado algo algunos proyectos pero todo está puesto en el ministerio de seguridad pública todas las fichas apuntan para allá en un ministerio que no existe un ministerio que no existe que es la salvación o sea están pensando en crear un ministerio de seguridad pública mientras están ya metieron están con el proyecto pero proyecto de ley lo que necesita Carolina Toá es zafarse rapidito del drama de la seguridad Monsalve aparece como el gran delfín para ese ministerio y con eso pretenden como Monsalve aparece bien evaluado incluso por la oposición con eso le ponen como un elemento concreto al problema de la seguridad yo creo que no hay por donde con un ministerio o sea además vamos a aumentar el gasto Aldo Duque en razón a la gráfica que nos exhibieron Pablo tú sabes que está existiendo habitualmente ya reiteradamente la figura del secuestro expreso o fulminante ¿sabes cuánto pagaron? ¿sabes cuánto fue el monto del rescate de Pablo en ese secuestro? 2 millones de pesos ¿sabes cuánto logró reunir la señora? 1 millón 700 una pareja peruana 1 millón 700 con eso es suficiente liberaban 48 horas ¿qué hizo la policía? no pudo hacer nada más pues son demasiados los secuestros libres entonces el presidente de la república sale con un desparpajo y una seguridad frente a un cúmulo un cerro de armas que se destruyen que no todas son armas de fuego son armas de hechiza y toques que se captan por gente merida todo eso se funde en unos hornos bueno cuento corto ¿quién nos dice que está que con los telepuentes no se negocia? por favor no se olviden que no cae ninguna duda ¿quién obviamente va a votar en contra de ¿quién lo dice? la persona que en enero de este año 2023 liberó entre otras personas a un individuo con 5 condenas y 26 causas pendientes ¿usted le cree? ¿usted le puede creer que esa persona es sincero cuando le dice que está luchando contra la delincuencia y el pueblo suelta y va a decir que le entrega presiones de gracia? esa persona Gabriel Boric por cierto va a votar en contra de él Eric Campos yo lo primero es que está bien complicado el tema de la delincuencia recibo reportes de socios de mi sindicato en general ¿y qué le dicen? bueno el fin de semana en una feria navideña de PAC una balacera que alcanzó y solidarizó con él a la hija de un dirigente sindical del metro que por suerte no alcanzó a su nieta conozco varias expresiones entre ellas hechos de delincuencia de porque ya para quitarte el celular te están poniendo armas por ejemplo en la Florida donde es el bukele de AliExpress que ha estado acá muchas veces el alcalde Carter pero yo creo que lo primero es que hay que poner la pelota al piso un poco yo creo que la delincuencia es un fenómeno real me parece que no es un atributo ideológico solo de la derecha ahí yo creo que yo le encuentro razón un poco a Francisco en algo quiero más allá de las tallas Francisco tú sabes es mentira lo de Carlos estamos bien lo de Carlos no, no, no no me voy a dar vuelta Luz que tranquilo pero yo creo que sí Boric creo que gobierna en esto con ideas de la derecha yo creo que abordar 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 pero déjame terminar déjame terminar dame mis 15 minutos no, no, no si le quiero reforzar ¿cómo que gobierna con ideas de la derecha? yo creo que lo primero es que claro aquí vamos a entrar cuando fracasan sus ideas le echan la culpa al otro lado muchachos fíjense el mismo discurso que había ayer yo creo que en desequilibrio necesito necesito el tiempo para Erick Campos votéame a Mara votéame a Mara necesito los minutos de Erick Campos porque yo creo que bueno está un poquito desequilibrado yo creo en cobertura los tiempos de los paneles pero está bien esto sin llorar mira yo creo que no, no, está bien pero es que lo que pasa es que mira, yo creo que primero la delincuencia es un fenómeno real la derecha lo utiliza muy bien creo en términos electorales de cara al domingo a la gente que vive en una población en Peñalolén en la Florida de verdad le importa un carajo este debate de élite de quién puso más plata porque aquí podría mostrar quién puso más plata cuando era subsecretaria nuestra colega del frente quién pone más plata ahora la falta de capacidad de investigación de las policías la gente quiere que le resuelvan un problema de inseguridad que es total que va desde los secuestros hasta los disparos en la noche los fuegos artificiales yo creo que esa es una cuestión que requiere un acuerdo nacional en materia de represión pero que además requiere otras medidas más integrales que yo sé que por la caricatura que intenta establecer la derecha permanentemente que la izquierda habla de otros elementos que no son de represión nos cuelgan por ejemplo ¿cómo es un acuerdo en materia de represión? no, no de poner más pagos de poner más plata para la represión pero mira yo creo que acá hay que tomar acuerdos también en disputa del narcotráfico del espacio público yo en las en las en las poblaciones no hay posibilidad de que los ¿cómo le competís tú un día a un cabrudo chico que la única posibilidad que vive en su población es que el soldado gana 900 lucas y el papá de él gana el sueldo mínimo de 500 que la gente del frente no quiso aprobar ¿cómo lo haces? entonces ¿cómo le competimos al narcotráfico con ese poder del dinero que tienen? yo creo que hay que debatir de mayor gasto en cultura o sea aquí viene el debate no, es que la izquierda cree que es pura desigualdad no, si no es solo eso si existe como fenómeno pero combatamos también esto otro porque también existe a ver Katy ¿sabes qué? yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Eric ¿ya? estoy de acuerdo en el siguiente sentido es muy difícil en una población donde no está el Estado presente donde no hay acceso a servicios básicos donde además probablemente el papá está preso la mamá está fuera no, es muy difícil acceder a la educación o mantenerse en la educación y efectivamente viene el vecino porque hoy día tenemos esa narcocultura y te ofrece mucha más plata y eso es algo que hay que enfrentar y yo en eso estoy de acuerdo contigo ahora no es solamente cultura cultura es un factor pero si estamos viviendo sectores que están totalmente cerrados y segmentados y esto lamentablemente en este gobierno no ha disminuido ha aumentado pero en el gobierno anterior pero déjame contestarte y no lo hicieron no, está bien está bien solo quiero terminar porque yo te escuché no, no, dale sabes lo que pasa es que yo en esto si veo que hay una línea de Estado y nosotros lo que hicimos en su minuto fue levantar 37 barrios críticos que están en esta situación e intervenirlos intervenirlos con derrumbando los muros acercando colegios salud tratando de competir de competir con la narcocultura del lugar de hecho pusimos en uno de los casos no me gusta mencionar las poblaciones o los barrios porque finalmente uno empieza a estigmatizar pero pusimos hasta vivir a la policía adentro ya se hizo eso y yo creo que lamentablemente ese trabajo que va más allá de un gobierno de culo se ha perdido y ha hecho mucho daño ahora una cosa es el origen de la delincuencia que ahí estoy completamente de acuerdo con Erick es algo de lo que hay que hacerse caro y otra cosa también es cómo reaccionamos frente al crimen organizado que de dónde viene si es que también tenemos que cuidar nuestras fronteras hoy día tenemos que hacernos cargo de lo que está ocurriendo en nuestras fronteras o sea cómo no nos hacemos cargo de lo que me apuro ya si me están haciendo pero tenemos que hacernos cargo hoy día de lo que estamos viendo que es secuestro que no es un delito mayor con notación social por lo tanto no se mide cuando el gobierno dice no sé qué aumentó la sensación pero no la delincuencia el secuestro no se mide hay muchos delitos que no se miden porque no son delitos mayor con notación social que estamos viendo hoy día dentro de eso mayoritariamente el crimen organizado el narcotráfico no se mide entonces lo que yo quiero transmitir es que acá efectivamente estamos viendo otro tipo de delitos que necesitan una acción rápida efectiva eficiente fuerte y sin temblar de parte de la autoridad Francisco Flores si no a mí me llama mucho la atención primeramente las palabras de Catherine Martolera en el sentido de que habla de crimen organizado y también habla sobre la migración ligando el fenómeno de la migración a la delincuencia y al crimen organizado lo que me parece totalmente nefasto discriminatorio xenofóbico etcétera en tanto son las mismas las mismas cifras de la fiscalía las que dan cuenta de que durante el año 2023 al menos la cantidad de delitos que se llevaron adelante el 92% fueron por nacionales es apenas un 8% de extranjeros los que delinquen en Chile y no tiene que ver con las condenas sino que con las denuncias ingresadas entonces eso es una fake que se cae por su propio peso por las mismas cifras de fiscalía y da cuenta de que detrás del combate a la derecha por parte perdón del combate a la delincuencia por parte de la derecha se esconde detrás una enorme xenofobia pero después quiero seguir adelante con el tema porque creo que la derecha hace verdaderamente demagogia con el dolor de las víctimas que son víctimas de la delincuencia en tanto hacen campaña electoral pensando no pensando en solucionar el problema sino que en el plebiscito y esto no lo digo yo lo dicen los mismos exfuncionarios de Carabineros yo creo que tú debes conocer a Pablo Ceballos experto en crimen organizado ex agente de inteligencia de Carabineros durante más de 20 años el cual declaró que en lugar los polices refiriéndose a los políticos en lugar de buscar soluciones existe un mayor interés en sacar un provecho electoral y eso es así o sea se crea todo un ambiente delictual de violencia etcétera previo al plebiscito para generar el mayor miedo en la población posible sin desconocer efectivamente que el fenómeno de la delincuencia es algo que tenemos que combatir pero no combatir precisamente con las fórmulas de la derecha que es un loop que siempre repiten más condena más carabineros y fin a la puerta giratoria pero no en general en general la derecha te plantea eso y es importante destacar que la tasa de encarcelamiento desde 2021 ha subido un 10% sin que mejore la situación en seguridad entonces por más y más que prometen meter más cárcel no mejora la situación y hay casos de derecho comparado muy claro o sea en Estados Unidos no digamos que la policía está coartada de usar armas para nada no digamos que las cárceles están vacías las cárceles en Estados Unidos están repletas y no se ha llegado a algún tipo de solución muchachos tengo que saludar a mis auspiciadores pero antes quiero mostrar lo que hizo hoy día el alcalde Rolfo Carter presenta a la ex uniformada que liderará el batallón de seguridad en la Florida equipo municipal contará con 100 ex uniformados de carabineros y de las fuerzas armadas Berta Robles lidera el batallón ya al regreso quiero saludar a mi amigo Dani Quirós tenemos una exclusiva Dani Quirós es un experto en encuestas CEO de la encuesta Partner una de las encuestas que ha estado más cerca en procesos anteriores así que vamos a conversar un poquito qué es lo que mueve la aguja ¿cómo estás Dani? espérame un poquito ahí espérame un poquito Dani ya tengo que saludar a Melwich Melwich entregando calidad y confianza en el mundo automotriz desde el año 2005 te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos cero kilómetros seminuevos servicios técnicos accesorios y mucho más conoce las opciones de financiamiento que tenemos para ti en Melwich.cl Melwich líderes en experiencia automotriz y ¿tienes millas aéreas acumuladas si no tienes intención de usarlas? bueno en KM Millas te las van a comprar en mejor precio de mercado no esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea te las elimine atención KM Millas aumentó sus precios para que ganes aún más por tus millas recuerda seguir a KMMillas en todas tus redes sociales ¿qué más tenemos? cansado cansado de la cobranza manual con Dumin la gestión de tus cuentas por cobrar es fácil y automática conecta con tu banco envía recordatorios de pago y recibe pagos en línea acelera tu cobranza y enfócate en tu negocio únete a las más de mil empresas que utilizan Dumin todos los días visita www.dumin.com el trick productos eléctricos y electromovilidad y sustentabilidad con energías renovables nos recuerda que crecer como país y a conciencia no es tarea fácil y transitar hacia un estilo de vida verde requiere adoptar hábitos y realizar acciones que nos permitan conservar los recursos naturales y restaurar el medio ambiente juntos alcanzaremos un futuro sostenible el trick enciende tus proyectos con nosotros si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora Factotal pioneros en Factoring y Lysen en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero en efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios la especialidad de la casa ¿sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork toda la información de tus colaboradores en un solo lugar registro de asistencia solicitudes firma electrónica y mucho más ahorra tiempo y dinero con PeopleWork Unete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con PeopleWork Póngame la música por favor El secreto www.cl ahí está 858 me dice EUGE absolutamente envío en directo Dani ¿cómo estás? ¿estás en México? ¿en Chile? ¿en qué parte estás? Ahorita estoy cuatro horas aquí en Chile y ya me voy mañana de Uberlta para México y luego para Miami y luego a Panamá y luego a ver dónde pasamos Navidad saludos todos Dani ¿dejaste alguna encuestita? ¿alguna encuestita o no? A ver hay mucha gente nerviosa y esta es la encuesta solo para que para contextualizarlo fue la encuesta que para el para las elecciones de mayo fue la que estuvo más cerca de todas por eso ha cobrado especial relevancia la casa encuestadora Partner lo que te quiero preguntar Dani es la seguridad ¿va a ser un factor o votar contra el presidente y contra la gestión de este gobierno ¿va a ser un factor clave en este plebiscito de salida? hay varios factores el principal es el rechazo total o sea que hay un rechazo muy grande hacia hacia el presidente Boric entonces es es un tema que el país no anda bien no lo sienten bien eso dicen los datos entonces ya la gente quiere cerrar este capítulo de una vez hay una hay una tendencia más para para un lado que para el otro claramente o sea hay una tendencia más para aprobar fuertemente y hay temas relevantes es que aquí más allá de la seguridad es un tema de que lo que siente el chileno en base a todas las investigaciones que hemos hecho es que ya están cansados de votar y votar y votar y que había un retroceso desde lo que fue el estallido del año 19 para acá más bien ha habido un deterioro de lo que es el metro cuadrado de las personas ¿a qué le llamo yo el metro cuadrado de las personas? de lo que es de la puerta hacia adentro en sus hogares en ese proceso había un deterioro así lo perciben y ya quieren que esto se acabe y que y que el presidente tome el toro por las astas para empezar a tomar decisiones positivas en favor de los chilenos que en este momento así lo están demandándose Danny ¿ustedes hicieron medición sobre Milley en Argentina o no? se le quedó un poco pegado el internet solo para que la gente que se viene recién conectando sin filtro Danny Quirós ¿estás Danny? aquí estoy ¿encuestaron Milley o no? solo para saber eso no puedo revelar esa información ya ok pero ganó Milley ganó Milley ya a ver a ver que me están me están diciendo me quieren decir algo por la muela a ver ¿hay algún dato de algún candidato que haya estado octavo y haya sorprendido ganando la elección? en Ecuador sí señor en Ecuador sí en Ecuador y en otros lugares vamos a ver nosotros somos una compañía ah Daniel Novoa sí mi compañía no solamente hace investigaciones sino que también hacemos campañas entonces la investigación es una rama de parte de la compañía en este caso lo que estamos viendo en tendencia en números para enfocarnos aquí en el tema de números sin afectar la vida que está en este momento y que no nos regañen ni a usted ni a mí este básicamente es que sí hay una hay una esperanza por parte del chileno para que ya esto se acabe de una vez y por todas y también lo que sí ha llamado la atención y que hay algunas contradicciones que por eso es que ha habido una tendencia de crecimiento desde que antes los de la izquierda planteémoslo así atacaban por completo la actual constitución y hoy la están defendiendo entonces es un tema de incongruencia que se nota mucho en los datos en este momento Dani está circulando la encuesta la 305 si no me equivoco ¿cierto? de manera privada yo la tengo bueno todo el mundo la tiene me encantaría mostrarla pero no es confidencial aquí es el lugar es el lugar donde nada más se filtran las cosas que estamos viviendo ojo Dani te quiero pedir al tiro que la próxima encuesta metas sin filtro oye Dani se mantiene si pagan los medimos oye espérate se mantiene lo que dicen acá si a morir tú dices que según la encuesta es de las pocas encuestas y voy a decir esto nomás voy a decir esto yo diría que es de las pocas encuestas que está dando ganador a la favor ¿se mantiene eso si cerrado? bueno hay una hay una tendencia pueden pasar muchas cosas de aquí al domingo pero hay una tendencia donde si hay un crecimiento una movilidad mayor hacia eso que usted acaba de mencionar se lo ya Dani muchas gracias no lo quiero complicar más muchas gracias ahí está Dani Quiroz CEO de la casa encuestadora Partner mándale un saludo también a mi amigo Giorgio Martínez que siempre me dice no me manda saludo nunca ya abuelo nervioso con la secuestra porque hoy día Pepe aún metió otra sí estoy realmente nervioso esto que plantea Pancho al comienzo que hay olor a miedo yo creo que todo el mundo está con miedo el que aparezca dando señales de certeza que la tiene segura yo creo que está equivocado o está bluffeando se me cayó este señor con una pintada venía bien este güey pero se me cayó cuando dice que la gente lo que está evaluando es votar a favor de la condición de Pinochet o en contra con dos opciones que es falso eso está en su cabeza no está en la ciudadanía entonces me parece curioso que un señor que está dedicado a estudiar la opinión pública sostenga porque se fue de tesis eso no lo puede hacer entonces me parece que empieza a tener un olorcillo un olorcillo no bueno pero pero un plebiscito hacia el presidente a ver muchachos voy para acá y voy contigo Vero claramente es un plebiscito a la gestión de Gabriel Boric aunque no quieran reconocerlo aunque no quieran reconocerlo es un plebiscito a la gestión de Gabriel Boric porque Gabriel Boric obviamente damas y caballeros que va a votar en contra de esto lo ha dicho públicamente se reconocen derechos lo ha dicho públicamente él va a votar en contra aunque el abuelo quiera conversar de lo contrario no no abuelo tú sabes que no tú sabes que no tú sabes que no abuelo un solo mira abuelo y otra cosa va a votar esta es la constitución que Gabriel Boric va a votar en contra porque no le gusta y lo ha dicho públicamente otra cosa no puedo dejar pasar jamás un argumento falaz mi querido amigo obviamente una vez más respetada Francisco Flores ha señalado que se nos fue a hablar del vínculo de la encuesta extranjera solamente los siguientes datos mi querido amigo ya que te gustan los datos el 47% de la población penal en Tarapacá es extranjera 47% más del 33% de la población penal en Arica y Perinacota es extranjera y otra cosa el año 2019 el qué mito no importa 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 y el año hoy día 12.8 12.8 cómo me puedes decir cómo me puedes decir que la migración irregular no influye en el aumento de la neopuencia cómo me puedes decir eso siquiera Verónica me estaba pidiendo la palabra después y después te lo doy yo solo comentar respecto a lo que se ha dicho del argumento de nuevo de la derecha de culpar a la izquierda de la seguridad y de la inseguridad y de los asaltos y todo lo que acá se ha planteado la pregunta que le hicieron y yo se la vuelvo a repetir a Catherine es qué hicieron ustedes durante el gobierno durante el primer Piñera durante el segundo Piñera contra la delincuencia que aseguraron que la puerta giratoria se terminaba que a los delincuentes se les terminó la fiesta porque estas cosas no empezaron a pasar cuando ganó Gabriel Boric estas cosas empezaron a pasar antes y antes y antes entonces hasta cuando la derecha va a manosear y sobre ideologizar una discusión de la seguridad poniéndolo solamente en este derecha e izquierda que tanto les sirve a ustedes para explicar la vida y el mundo tiene muchos más colores que la izquierda y la derecha muchos más colores que la oposición y el gobierno porque les gusta llamarnos comunistas de izquierda y un montón de cosas cuando no sé acá el único compañero que milita en el PC es el Eric entonces digo la verdad que cuando Eric habla de una mirada distinta respecto a la seguridad habla de seguridad comunitaria de lo que la constitución esta que quieren ustedes aprobar quita verdad el fondo como municipal le quita dinero a los municipios más pobres para tener espacio seguro para ganarle terreno en la calle a los delincuentes para que los chicos no necesiten o quieran ser más soldados de los narcos sino que estar jugando y haciendo deporte no hay espacio hoy con esta situación como están hoy día las cosas no hay dinero para los municipios pobres para eso y la constitución nueva va a dejar peor quitándole el dinero al fondo como municipal Francisco Flores si no obviamente quiero responder el emplazamiento porque creo que las cifras que se nombra son bastante interesadas o sea evidentemente en las cárceles limítrofes con otros países van a haber mayor inmigración y mayor delincuencia de los otros países eso es claro pero por favor te invito a googlear si es fácil nunca me dijiste las fuentes de tu el ministerio de justicia de tus datos el ministerio de justicia googlea datos de la defensoría penal pública que todos conocemos el porcentaje de las causas ingresadas el porcentaje de imputados extranjeros durante lo que va del año del 2023 ¿cuánto es? apenas un 8% imputados hombre apenas un 8% imputados no es el mínimo pero si eso son las causas ingresadas o que no creen en las discursas que terminen no se comparan con la tercera se les cae su discurso xenofóbico en las circunstancias no es un error técnico yo cometí un error técnico ¿qué está bien? responde Gustavo Gustavo yo creo que la derecha para terminar no va de ninguna forma a las soluciones de fondo se quedan en recursos demagógicos pero por ejemplo el levantamiento el levantamiento del secreto bancario para mí es clave por ejemplo para perseguir los capitales me encanta que haya dicho eso me encanta porque ¿sabes qué? cuando nosotros propusimos perseguir el dinero perseguir el dinero los narcos perseguir todos los dineros hay que levantar el secreto bancario dentro de eso estaba incorporado por supuesto la izquierda rechazó obviamente que el servicio opuesto interno pudiera meterse que pudiera no, tiene toda la razón no voy a ser responsable a usted de lo que hizo el gobierno que hoy día o sea cuando fueron oposiciones no te voy a ser responsable tienes toda la razón pero yo quiero decirte que cuando se buscaba perseguir el patrimonio de los narcotraficantes que precisamente incorporaban técnicas investigativas especiales como poder avanzar en el levantamiento del secreto bancario obviamente eso es transversal para todos no hubo voto a favor digamos pero en fin a propósito de lo que decía Verónica que no sé ¿por qué anda enojada conmigo Verónica? ¿qué le pasó? cuénteme ¿por qué está como obsesionada conmigo? no le voy a contar a usted si usted no es mi amiga yo las cosas se las cuento a mi amiga está como obsesionada conmigo ¿qué le pasó? o le molestó le molestó que le dijera las verdades de televisión le voy a responder una cosa ¿qué pasa? no, no, pero sí que me había quedado en el tintero delante cuando usted dijo que el aborto era complejo lo tenía aquí y no lo iba a decir pero lo voy a leer nosotros pertenecíamos a una coordinadora que se llama Coordinadora Feminista de Lucha que organizamos la marcha contra a favor perdón del aborto hace 13 años nosotras hicimos hace 4 años atrás un llamado por las redes sociales a que mujeres nos contaran su proceso de aborto como lo habían vivido le voy a leer uno para refutar la mentira que usted dice que el aborto siempre es doloroso terrible se lo voy a leer porque no es una historia mía yo aborté años de relación estable las hormonas me tenían mal decidimos dejarlas el condón siempre fue nuestro amigo mi cumpleaños copas de más nos falló el condón nos falló la píldora el día después y nos falló el sistema tuve a mi compañero al lado todo el tiempo y hasta el día de hoy perdí litros de sangre y casi pierdo mi vida por un aborto incompleto perdí comillas amigos en el proceso y aún así es la mejor decisión que he tomado en mi vida la maternidad será deseada o no será entonces lo único que le pido es que usted no extrapole su realidad que además fue un aborto que usted misma lo dijo espontáneo no, no fue espontáneo usted dijo que tuve una pérdida las pérdidas son abortos espontáneos no inducidos por favor ¿sabes qué? ¿sabes qué? este es un tema no, no, no déjeme responder a mí porque me está hablando a mí pero si usted dijo que era una pérdida las pérdidas son abortos espontáneos mi abuelita dejó de vivir dentro mío dejó de latir y tuve que pasar por un proceso quirúrgico pero es una pérdida Caterina eso se llama pérdida no fue espontáneo no aborto pérdida estoy de acuerdo está bien no es un aborto voluntario no me lo hice no me hizo un aborto voluntario pero tenía un embarazo avanzado y fue muy doloroso y lo que yo quiero decir es que cuando tú usas un aborto que termine Caterin que termine Caterin Verónica se entendió se entendió el punto si quieres seguir leyendo no, no, no que termine lo único que pido Gonzalo Gonzalo lo único que pido es que me deje responder después a ver hagamos una cosa Caterin Martínez ya respondió ya termine 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 termina Verónica se llama democracia señorita tener igualdad de condiciones ¿esta es la democracia para él? pero lo que yo estaba argumentando respecto al aborto por favor que termine me paso por acá lo que yo estaba argumentando respecto al aborto que solo te pido Caterin que no extrapoles tu realidad a la realidad que vivimos el resto de las mujeres porque la situación del aborto no es terrible ni dolorosa para todo el mundo como lo fue para ti abrazo tu dolor y lo digo sinceramente no, no eres sincero sí pero te voy a decir una cosa cuando te pones una polera cuando te pones una polera diciendo abortera profesional lo que estás haciendo es desconocer el dolor de mujeres que tienen que pasar por un aborto aunque hayan sido violadas aunque no tengan inviabilidad total ese es no, no es mi habilidad tú tienes una polera que dice abortera profesional eso es reírse de las mujeres eso es reírse de las mujeres y creer que las mujeres son abortera profesional necesito, necesito mutearlas necesito, necesito necesito mutear a Caterin Martorell y a Verónica a ver, muchachos a ver, a ver Verónica, Verónica están todos muteados están todos muteados estamos absolutamente en vivo y en directo sin filtro estamos a cinco días del plebiscito esto está muy intenso el ambiente está muy fuerte a ver, muchachos a ver, a ver siguen a ver están todos muteados están todos muteados a ver Verónica, Verónica Verónica, Verónica Verónica, Verónica Verónica necesito Verónica te quiero pedir por favor Verónica Verónica te quiero pedir por favor te quiero pedir que me aguantes un poquito Caterina aguánteme un poquito por favor la gente espéreme un poquito por favor si vas a tener el tiempo para hablar todos van a hablar se los prometo Mara Serini es que ¿sabes qué? lo encuentro impresentable como alguien que se hace decir feminista defensor a las mujeres de partida interpela a una mujer preguntando ¿y tú te has hecho un aborto? ¿te has hecho un aborto? la primera vuelta lo hiciste eso no se hace es algo tremendamente íntimo y si para ella fue doloroso ¿quién chucha te crees para venir a hacer una interpelación así? hacer comparaciones a ver comparaciones entre abortos Verónica, Verónica Verónica comparaciones comparaciones entre abortos el tuyo fue pérdida el otro no más encima ninguneando ninguneando la situación de las mujeres feminista de cartón feminista de cartón mentirosa ¿dónde estabas tú? haciéndote un aborto pensando en qué? más encima por favor pasita ayúdame vamos a un corte comercial están todos muteados están todos muteados en estos momentos a mis espaldas está el chat voy a saludar a mis auspiciadores en este momento la meta está de verdad hoy está demasiado tenso nunca me había tocado un programa así un cliente no te pagó ya no te contesta el teléfono es momento de recuperar tu dinero con la ayuda de cobranzaonline.com ingresa a cobranzaonline.com sube tus facturas vencidas y ellos se encargarán de recuperar tu dinero ingresa ya y regístrate gratis en cobranzaonline.com ¿qué más tenemos para cita? en registro.com encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado los asesores expertos de regístro.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión así como en el proceso de tu crédito hipotecario escrituración y administración más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de regístro.com pide tu asesoría a costo cero en www.reistro.com y comienza a proteger tu futuro y el de tu familia para ti que sufres de miopía astigmatismo o hipermetropía y el uso de lentes son un problema diario en Red Laser tienen la solución agenda ahora una evaluación gratis en www.redlaser.cl y dile adiós a los lentes con los especialistas en cirugía refractiva en Santiago Talca Concepción conoce más en www.redlaser.cl redlaser 20 años junto a ti vive en un lugar privilegiado de Santiago y mejora tu calidad de vida Parque Alto Barnechea 2 un nuevo estilo de vida en un lugar diferente para ser familia y amigos en un entorno seguro y en un exclusivo condominio de la Comuna de Barnechea Atención promoción sin filtro últimas unidades 3 dormitorios 2 baños balcón a un precio insuperable 4.700 UF más información www.altobarnechea.cl y ojo ellos te tramitan todo usted va elige la casa y te tramitan el crédito hipotecario ¿necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo y sin moverte tu escritorio? Lía Global es tu solución desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento de enero logística y transporte distribución y seguros de carga Lía Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl disfruta los colores del mundo con el nuevo Motorola H40 Neo un diseño delgado y sofisticado disponible en tres colores cuero vegano protección IP68 sumergible si se te cae al agua no le pasa absolutamente nada eso de ponerlo en arroz olvídate incluye cargador turbo power de 68 watts que con 15 minutos de carga tendrás batería para todo el día un teléfono de alta gama por menos de 300 mil pesos compra el tuyo en Motorola.cl con un descuento adicional usando el código sin filtro válido para todos los teléfonos Motorola ahí está el Edge una maravilla por menos de 300 mil pesos me queda alguna más pasita estos son un hit tienes una tienda física online o vendes en terreno entonces necesitas Tibendo de Defontana bien una venta en Providencia ¡epa! y otra más por la tienda online con Tibendo de Defontana las ventas de tu negocio se gestionan solas puedes acceder desde la web descargar la aplicación y controlar todo tu inventario desde cualquier lugar agiliza tu local con Tibendo de Defontana el software de punto de venta más completo del mercado con Tibendo quedas operando en solo un día pide tu demo gratis en Defontana punto com Defontana pensemos digital Eugestina algo para poner sí pero antes antes de antes antes de ir al al walker o mientras yo estaba haciendo las menciones publicitarias seguía el cruce entre Verónica y Katy 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 ya no está en el estudio con nosotros Katy lo abandonó no se siente bien con la discusión fue un poco incómodo bueno la verdad es que cada uno tiene sus historias cada uno enfrenta los momentos y enfrenta estas situaciones desde su lugar así que está en este momento con la producción afuera yo le mando un cariñoso abrazo un beso gigante a Katy si quiere volver de su lugar y si no tampoco son cosas que pasan estamos en vivo y en directo y bueno a ver Pancho Rego si quiero a ver retomar un poco la conversación y partir un poquito con con empatizar con la Katy Martorell que no solamente es una panelista de este programa es mi amiga y lo que ella contó en este panel de la edición creo que debe ser muy difícil para toda mujer yo lo digo como papá creo que no hay nada más lindo en la vida que el momento en que yo vine a hacer a mi hija y cuando escuché los primeros latidos de su corazón creo que para toda mujer debe ser muy terrible contar una historia tan grave y sentirse interpelada de la manera que ella fue interpretada de este panel sin ningún tipo de respeto sin ningún tipo de empatía sin ningún tipo de sororidad y no quiero que ninguna mujer pase por eso menos en un panel de televisión entonces Katy yo te pido como un panelista más de este programa disculpas por lo que tú tuviste que pasar créeme que no es la dinámica en la que trabajamos en Sin Filtra habitualmente créeme que no es la forma en que nosotros entendemos de ver el respeto hacia las personas somos apasionados sí pero nunca con temas personales nunca con temas como gravatos insultos somos bien locos es verdad y a veces hacemos nos sobregiramos Katy y tú lo sabís pero yo te pido disculpas desde acá de este panel porque hacer mofa de lo que tú pasaste yo de verdad yo también me hubiese parado y me hubiese ido y te lo digo como papá no pudiendo ni siquiera entender lo que pasa en la cabeza de una mujer desde el momento en que tiene un aborto sea o no espontáneo sea o no forzado de verdad y lo digo solo como papá y creo que desde ahí me paro en esta conversación disculpa no romanticemos la discusión no romanticemos la discusión porque no se trata de eso Gonzalo de verdad estamos hablando de algo súper respetuoso y yo también te estoy gritando ni te estoy diciendo nada de verdad pero no romanticemos esta discusión ay muchachos y esta señora insiste no romanticemos no romanticemos no pero no hagan lo mismo no te disculpí no te disculpí no te disculpí a ver a ver verónica 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 a ver ayúdenme por favor yo sé que yo sé que yo sé que el ambiente está el ambiente está un poquito está un poquito intenso quiero salir a otro tema muchachos por favor quiero salir a otro tema tengo más temas en pauta habló Camila Vallejo muchachos habló habló Camila Vallejo póngame no Pancho por favor quédese habló Camila Vallejo no engañemos a la ciudadanía Vallejo descarta que el plebiscito sea una evaluación al gobierno a ver Aldo Duque Camila Vallejo evidentemente damas y caballeros a mí también me afecta lo que está ocurriendo aquí en el panel pero tenemos un deber frente a ustedes que solo está la evidente tenía cáterna Martorella aquí al lado sé lo que está viviendo pero tengo que soy panelista en este programa de tradición y me lo digo a ustedes evidentemente damas y caballeros esta constitución y el a favor o en contra es un plebiscito al gobierno de Gabriel Boric y por qué será la vocera Camila Vallejo a ganarlo porque así lo está sintiendo así lo está presidiendo es la sensación política del pueblo de Chile cuando usted vote a favor de este texto está votando contra la administración de Gabriel Boric y eso es así vote con seguridad porque si usted vota a favor de este texto está votando contra el gobierno de Gabriel Boric y así lo siente la vocera Camila Vallejo y por eso le voy a decir abuelo Aldo con el cariño que te tengo es rara la pirueta que intenta una pirueta porque si usted vota en contra en contra del proyecto constitucional está votando a favor del gobierno pero el plebiscito es al gobierno yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con todos los que han sostenido que este es un plebiscito al gobierno de Boric a un gobierno pésimo como se rechaza al gobierno de Boric como antes en el plebiscito anterior lo mismo rechazando rechazando el proceso constitucional la propuesta que involucra al gobierno porque va a ser la constitución de Boric ¿por qué? esa es la que vamos a rechazar pero espérate ¿qué le redactó? a la gente le da lo mismo no, no da lo mismo Aldo va a ser la constitución con la que van a estudiar los estudiantes de leyes en las escuelas en la biblioteca va a haber una una constitución de Boric de Boric que hizo un gobierno pésimo durante cuatro años Pablo, ¿qué importa quién la firma? ¿qué importa lo que tiene adentro? no, Aldo ¿sabes qué? estuvimos 43 años con la constitución de Pinochet y era categórico era la constitución de Pinochet y usted la quería cambiar eso define yo no la defiende no, no, no yo no he dicho momentito la quería cambiar yo estoy feliz con esta constitución pero no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema con la constitución actual ¿te gusta esta constitución? y te digo con toda franqueza ningún problema sigo feliz y el país está feliz con esta constitución el problema está que ustedes intentan poner y aquí en el tema no es el eje los ejes no son izquierda derecha no hay ningún Boric no gobierna como un gobernante de izquierda eso está clarísimo ese no es el tema el tema es un plebiscito que se realiza con toda la población con voto obligatorio evidentemente que evalúa al gobierno su gestión y sobre todo lo que te decía antes a la casta política que es la que definió hacer este proceso de un modo espurio sin consultarle a la gente obligándola a ir a votar una cuestión que la gente no quería pero ya está colocado en el escenario Pablo eres campo eres campo pero dale 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 muchas gracias muchas gracias mira yo creo lo primero es que llama la atención que frente a un texto que es donde la derecha y la ultraderecha que construyó este texto como el partido republicano debería estar defendiendo los contenidos principales quieran convertir el plebiscito del domingo en una suerte de referéndum revocatorio del presidente Boric y llama la atención por algo que dijo el abuelo o Pablo disculpa el abuelo y es que Boric este último tiempo ha estado gobernando con ideas que no son de izquierda que son de la derecha por ejemplo el pacto fiscal de Marcel solo para citar el ejemplo plantea rebaja en impuestos a los grandes empresarios mantienen un 10% solo los impuestos a las pequeñas y medianas empresas elimina el impuesto a los superricos lo que quiere la derecha y lean por favor la editorial del Mercurio no es solo que gobierne Boric con sus ideas lo quieren someter lo quieren ver de rodillas y este texto como no lo pueden defender quieren convertirlo en un referéndum revocatorio en una suerte de golpe blanco a este gobierno y eso me parece que es peligroso porque no pone al centro los contenidos principales del texto constitucional Mara Sedini vamos a explicar un poquito por qué efectivamente es un plebiscito al gobierno quienes querían un cambio constitucional que no es un plebiscito están mintiendo estoy hablando yo ahora no si sé que estás hablando estoy hablando yo pero Erick Erick por favor los que querían un cambio constitucional que llevan 20 años con el Partido Comunista el Frente Áfrio muchos del mundo el socialismo democrático también buscando el cambio constitucional lo hacen porque tienen una cierta agenda quieren tener este plan de gobierno acuérdense lo que se muerecha acuérdense del mamarracho en el mamarracho está escrito todo lo que ellos quieren hacer y por eso quieren el cambio constitucional para quitarle usted libertades para agrandar al Estado para seguir robándose todo para robarse sus pensiones si usted lo sabe estaba en el mamarracho para hacer sistemas de justicia distintos para hacer un plurichile ese plan está cuando nosotros votemos este domingo a favor de este texto es porque le estamos diciendo nosotros no queremos refundar Chile nosotros no queremos que nos quiten nuestros ahorros no queremos que nos quiten nuestras libertades nosotros queremos seguir con esta tradición constitucional no queremos un gobierno que no hace nada por la seguridad y con esta constitución porque recordemos las constituciones son para defendernos a nosotros del poder este texto constitucional obliga al gobierno a tomar más herramientas en torno a la delincuencia y el terrorismo entonces ¿por qué es una elección contra el gobierno? ¿por qué el a favor es contra el gobierno? porque es contra el mamarracho porque es contra las reformas que van a implementar después es contra de este desastre que tienen de los últimos años votar a favor es cerrarle este capítulo y votar a favor es que nosotros los ciudadanos decidamos cómo se termina este proceso constituyente ¿quieren que lo hagan los políticos? ¿lo que lo metieron acá? ¿lo que negociaron después una y otra vez un nuevo proceso constituyente? ellos ellos van a tener la capacidad de hacer las reformas después en el congreso en cambio este 17 de diciembre nosotros votamos a favor y se cierra y se cierra todo lo que querían implementar con el mamarracho para una reforma constitucional futura mara estimada mira es que es una voltereta tras voltereta el fantasma del mamarracho sácatelo si eso ya te terminó se acabó lo rechazamos y chao entonces no le digas no induzcas a la gente no induzcas a la gente con falsedades este proceso constituyente este proceso constitucional lo hicieron en una cocina repugnante eso que tú dices eso que tú dices que quieren manipular no si ya lo hicieron y participaron todos ustedes los republicanitos se dieron vuelta a la chaquita después de haber dicho que no se dieron vuelta a la chaquita y se metieron y está toda la casta política metida entonces tu argumentación para convencer a la gente que es razonable aprobar una cuestión que es producto de una cocina espuria es realmente absurdo quiero agregar quiero agregar algo creo que es claro la gente entiende la gente no se confunde efectivamente este es un plebiscito a la gestión del gobierno como fue estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero pero como se como se como se soluciona ese problema rechazando pues obvio no porque si no vamos a tener vamos a tener algo vamos a tener por lo menos por lo menos un periodo largo cuatro o seis años de inestabilidad y que tiene si rechazas un proceso constitucional como el que se podría aprobar más cocina al proceso legislativo más cocina si rechaza muchacho tengo claro el punto tengo claro el punto abuelo 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 tengo claro el punto están todos muteados quiero darle las gracias a Katy que volvió estuvo afuera conversando con la gente en la producción Katy muchas gracias por volver nuevamente al programa quieres decir algo si quiero decir lo siguiente Verónica de profesional no tienes nada quiero decirle también a toda la gente que nos está viendo en su casa que el aborto en tres causales está absolutamente asegurado en la propuesta constitucional tanto es así que si no fuera de esa manera yo no podría votar a favor de este texto también quiero decir que en materia de mujer hay muchos avances quiero decir que hay igualdad salarial que hay derecho a cuidados algo que es fundamental porque el 90% de los cuidados saben que lo hacen las mujeres que hay esa lacuna universal quiero decirles que lamentablemente pasé un mal rato acá porque ella que se dice feminista y que marchó se burló de una situación personal de la que yo no había hablado nunca antes en televisión le pido perdón a toda la gente ella sigue gritando pero a mí no me importa yo le estoy hablando a usted yo salí sigue hablando no se queda tranquila pero sabe que no importa porque yo en la vida sigo avanzando aunque aparezcan perrochitos chicos ladrando sabe que es lo que pasa aquí lo que pasa es lo siguiente esta propuesta constitucional es una propuesta pero generalmente nos va a apoyar llorando llorando no llorando no lo único que sí es es víctima o es victimario pero las dos ya a ver por favor por favor usted muchachos por favor ayúdenme usted también arriba ni profesional no es ni profesional ni feminista porque si fuera feminista y hubiese marchado entendería el dolor de la persona que tenía al frente y eso no fue capaz de hacer ya muchachos muchachos muteamelo muteamelo a todos por favor muteamelo a todos de verdad necesito a ver necesito necesito avanzar con el programa tengo más temas a ver a ver a ver está muy está de verdad está muy difícil el programa hoy día están todos muteados pero están todos están todos discutiendo muy duro a ver chicas por favor paren chicas chicas por favor paren por favor a ver por favor paren necesito a ver por favor paren necesito necesito seguir con el programa de verdad necesito necesito a ver necesito a ver catering mara necesito necesito catering necesito seguir con el programa ¿por qué patín metemos 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 una tanda o no está de verdad está muy difícil acá a ver Catherine muchachos por favor necesito continuar con el programa vamos vamos ¿te prepara ese ciego un corte comercial? Prepárame, por favor, las menciones. ¿Ya probaste los papeles higiénicos Swan? Son pura calidad y además están al alcance de todo. Papel higiénico Swan, el del cisne, no hay donde perderse. Búscalo en sus diferentes variedades y también en toallas de papel y servilleta. Papel higiénico Swan, calidad al alcance de todo. Ya lo sabes, papel higiénico Swan, el del cisne, no hay donde perderse. ¿Qué más tiene de pasita? Ahí está. Entra a latanwin.online y te regalarán un bono de bienvenida de 5 mil pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latanwin cuenta con medidas de seguridad como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y acceda a toda la entretención que Latanwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro. Latanwin sabes, apuestas, ganas. Olvídate para siempre de llevar el auto al mecánico. Agenda en autoexpertos y ellos se encargarán de solucionar todos los problemas de tu auto. Ocupa tu tiempo en lo que más te guste. Agenda online, la mantención de tu auto, la revisión técnica, la la domicilio y muchos otros servicios más. Durante todo diciembre, escúchame bien, todo diciembre, 20% de descuento en todos los servicios usando el código sin filtro. Conoce más en www.autoexpertos.cl y este a mí me encanta. De verdad, muchachos, a mí este es uno de mis favoritos. Compreoro.com presenta un nuevo producto llamado Mi Primera Inversión. Son unas moneditas de oro hechas en Canadá que tienen capacidad de ser moneda de curso legal. Un gramo de oro de 24 kilates a 89.000 pesos, un gran regalo de Navidad, algo novedoso y una gran inversión porque el oro no va a perder nunca su valor el día de mañana. Ya lo sabes, el oro siempre va a costar mucho más. Compreoro.com Mi Primera Inversión. ¿Qué más tenemos? Pasita. Ah, esta es nueva. Me la cambiaron. Prepara tu casa y oficina para este verano con las láminas de control solar Euroglass. Son muy efectivas, muy claras y evitan el ingreso excesivo de energía solar. Y así, pasar un verano agradable. Los films de control solar rechazan el 100% de los rayos UV y hasta un 82% del total de energía solar que entra por tus ventanas. Cotiza ahora en sf.euroglass.cl desde 34.900 masiva el metro cuadrado instalado en Santiago y con 10 años de garantía. Ojo, también hay despacho en todo Chile. Euroglass es la solución. Pasita, le está temblando la mano un poco. Tráigame socorro. En Te Observo se toman tu seguridad en serio. Ellos creen que nadie los observa. Se equivocan. El sistema de seguridad disuasivo de Te Observo protege perimetralmente con cámaras de seguridad, tu empresa y hogar. Somos la primera línea efectiva ante la delincuencia. Duerme tranquilo. Confía en Te Observo. Protéjase de los robos y deje de grabarlos con Te Observo. Con cobertura en todo Chile. Conoce más en www.teobservo.cl Esto fue un remesón. El abuelo estaba nervioso. Aparición de Michelle Bachelet en la franja. Tres placas sobre esto, por favor. Póngame, por favor, en el wall. Tres placas de esto. Ahí está. Bacheletistas escudan a la expresidenta y apuntan a críticas de senadora Rincón. Indicar que ella miente es traspasar no solo límites ideológicos. Póngame otra más, por favor. La que sigue. Alessandri Udi critica a Bachelet. Quiere ser presidenta por tercera vez. Por eso está en contra. Ahora, a ver, ojo, ojo. A ver, las dos versiones sobre la ausencia de Bachelet en la franja. Pucha que nos ha costado emparejar la cancha. El viernes pasado un video de la expresidenta Michelle Bachelet apoyando la opción en contra se viralizó en redes sociales y desató todo tipo de especulaciones. Lo cierto es que este video no apareció y fue bajado de la franja. Aldo Duque, ¿usted me deja alguna información? Lo que me parece inconcebible e increíble, Gonzalo, por ejemplo, que la señora Annalie Uriarte, que es pañaguada dependiente o funcionaria de la Fundación Horizonte Ciudadano de doña Michelle Bachelet. Obviamente, ¿qué esperan ustedes, Gonzalo? Tiene que salir defendiendo a su jefa si todos los meses recibe un sueldo de esa fundación. Fundación que además se financia con plata pública. La sale defendiendo. El fracaso, el fracaso de la aparición de Michelle Bachelet es contundente, como diría un fallecido ecuatorista deportivo morrocotudo. Es una catástrofe para el rechazo. A ver, Erick Campo, usted, la figura de Michelle Bachelet, ¿cree que complica la franja o no? La tuvieron que bajar. O sea, yo creo que si la complicara tanto, la derecha no estaría tan neurótica o preocupada. Yo creo que, no lo sé, no intervengo, digamos, en las decisiones. Pero acá es raro, ¿no? Esta suerte como del hinchamiento público que se intenta hacer de la presidenta Bachelet cuando la tesis es que ella no mueve la aguja o que le haría mal a la campaña. Al menos es extraño. Es extraño cuando el señor Duque también solo cita fundaciones vinculadas a la centroizquierda o a la izquierda y no dice, por ejemplo, que hace poquito, hace poquito, una fundación que se llama Arquiduc, de un ex militante del Partido de Renovación Nacional, también tuvo que devolver plata por el caso convenio. Entonces, esto, la verdad, es que es tan malo el texto, es tan malo, garantiza tan pocos derechos, que tiene que transformarlo o en un referéndum revocatorio de Boric o lo tiene que transformar en un linchamiento político de la expresidenta Bachelet. Katy. Sí, a mí me pasa lo siguiente. Yo pienso que lamentablemente lo que ocurrió con la presidenta Bachelet es que la gente que la asesora no le dijo la verdad. Le pasó una mala minuta, no sé, y me da un poco de pena, incluso rabia, rabia, porque yo creo que la dignidad del cargo de presidente es muy importante. Y la ponen en una franja, que bueno, al final decidieron bajarla, parece que en la encuesta no funcionó mucho, pero en una franja de redes sociales, a decir mentiras, a decir mentiras, a decir que no hay igualdad salarial cuando está en el artículo 16, número 26, letra C, usted lo puede leer en su casa y va a ver que es así. Sí, entonces, a decir cosas que no son ciertas en una situación muy compleja. Hoy día salió una carta de 70 personas tratando de defenderla. Es la misma Jimena Rincón, que trabajó con ella en el aborto en tres causales, como proyecto de ley, digamos, cuando era su ministra. La que tiene que salir a decirle, sabe qué, esto no está bien. O sea, lo que usted está diciendo no es real. Entonces yo creo que aquí hay dos situaciones. Uno, que efectivamente en la encuesta no rindió y la bajaron. Pero ojo, ella... Pero segundo, que la someten, lamentablemente quienes la asesoran, la someten a una campaña de mentiras. Y eso me parece que es sumamente complejo desde la dignidad del cargo de presidente. Ella también se la está jugando, porque si llegase a ganar el a favor, ella no lo descarta, en las entrevistas que dio, que dijo el abuelo, ella podría volver a ser presidenta de la República. Si gana el en contra. Si gana el en contra. Si llegase a ganar el en contra. ¿Usted cree que ella querría volver? Ella dejó abierta la puerta en una entrevista que le hicieron, dijo, en CNN dijo, perdón, dije el canal, no sé si... No, no se preocupe. No hay problema. Saluda a Jorge, a toda la gente allá. Ella dijo, mire, a mí me gustaría que llegara gente nueva, gente joven. Dijo, y ella cree en el recambio político. Pero no cerró la puerta precisamente porque hoy día, lamentablemente, en el oficialismo no aparecen candidatos presidenciales. Entonces, por supuesto, tiene que dejar la puerta más o menos abierta a poder ser candidata. Lo importante, señora y señor, que si usted vota a favor de esta constitución, ella no puede volver a ser presidenta porque cada presidente puede ser máximo dos veces en su vida. Caterina, tienes un pequeño problemita con eso. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tienes un pequeño qué? Un pequeño problemita con eso que está sosteniendo, porque en realidad no es solo Michelle Bachelet la que está en carrera. O sea, en esa entrevista con Paula Escobar, aparte que no le preguntan ni por el horizonte ciudadano ni por la pensión de los nietos. También se quedaría a Sebastián Piñera afuera. Claro, ese es el punto. Aquí, con este plebiscito, empezó una carrerita donde va Sebastián Piñera y donde va Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, efectivamente, en esa entrevista lo que dice es que no le gustaría encargos de elección popular en el Parlamento porque ella es como más ejecutiva. Ella es muy ejecutiva. Le gusta hacer el cosa. Eso, ejecutiva. Entonces, es evidente. Así como yo creo que Boric va a votar en la Cámara Secreta por el a favor, creo que Piñera va a ir a votar en contra, sin lugar a dudas. No, ya no. Abuelo, no, padre, por favor. Tu querido presidente, Katherine Martorell, va a ir a votar en contra. El abuelo está igual que Salfate, muchachos. Y Michelle Bachelet. Es Salfate. Y Michelle Bachelet, obvio, que también va a votar en contra si quieren ser presidentes de nuevo. Y esta carrera se largó. Y allá está. Abuelo, ¿tú crees que la presidenta de Chile quiere volver a ser presidenta? ¿Se lo va a reír? ¿Tú crees que la presidenta de Chile quiere volver a presidir Chile? Yo creo que sí, que le inflan la campucha porque tú tienes razón. En realidad, ¿quiénes están en carrera? Carolina, todavía se está desinflando. No resuelve los problemas de seguridad. ¿Algún momento se infló? Camila Valleja, yo creo que sí. Hubo un periodo, un periodo hasta hace, no sé, cuatro meses. Estaba marcando. Estaba marcando ya. No sé si estaba marcando. Pero eso le pasaba a caer durísimo. Da lo mismo si estaba marcando. Mira, así como el ministro de Justicia se infló, antes fue Marcel, etc. Independientemente de lo que marquen en las encuestas. Aparecen como unas posibilidades muy serias para el gobierno. Y cada uno se va desplomando. ¿Qué es lo que podría surgir desde el socialismo democrático? Paulina Vodanovic. Elizalde quiere mucho. Pero nadie tiene el tolenaje, el tonelaje de Michel Bachelet. De Michel. Obvio. Ya. A ver, Pancho Rengo quiere... No, espérate, yo voy a decir algo súper cortito. A mí, a mí un poco lo que me perturba de la nota del principio es que efectivamente Michel Bachelet mintió. En ese video que hizo, mintió. No sé si fue porque le pasaba una minuta y le digo al tío, soy de Bachelet, todo lo que venga de pared, rechace. No, no, no lo pesque, no lo pesque. Ya, pero esa tequita es de... Si esa minuta, pero no está. Muchachos, que hable Mara, ayúdenme. Entonces, si le pasaron una minuta o mintió a propósito, las dos son un error que la rafal. Mintió. Ahora, lo que me llama la atención es como esta patudez de los políticos de decir, oye, pero vienen a decirle mentirosa a nuestra presidenta Bachelet. ¿Dónde está la democracia? Si la presidenta miente, tenemos todos derechos a increparla y decirle que mintió. Pero, ¿qué le pasa a estos totalitarismos que vienen de parte de los políticos de decir, oye, lo pueden interpelar, lo pueden interpelar? ¿No? Y Jimena Rincón tenía toda la razón. No tienen por qué increparla por decir la verdad. Bueno, qué bueno. No tienen por qué increparla por decir la verdad. Eso es democracia. Nosotros, los ciudadanos, podemos interpelar a los que están en el poder. Así que no vengan a censurarnos, ni a mutiarnos, ni a la corrección política. Tenemos todo el derecho a decirle a la presidenta que mintió. Francisco Flores. Sí, no, yo lo primero que quiero decir que claramente, o sea, yo no estoy a favor ni del gobierno de Bachelet. Yo creo que es una muy mala táctica. ¿A usted no le gusta ningún gobierno? De los anteriores, claramente ninguno. Ninguno ha llevado... ¿Pero quién sería su presidente? No, yo tuvimos candidato presidencial Miran Breckman en Argentina, un programa muy interesantísimo. Los invito a conocer, pero creo que la clave de aquello... ¿Cómo se llama? Ah, Miran Breckman. Miran Breckman, sí, Miran Breckman. Creo que se desvía la discusión, se desvía la discusión a voladeros de luces, como lo que significa Michelle Bachelet, o sea, podríamos hablar también de lo que significa Sebastián Piñera, que ya se pronunció a favor de la prueba, más allá de lo que piense el compañero acá. Pero vamos a los temas de fondo y a los temas que le interesan a la gente. Yo quiero nombrar la última encuesta ACADEM que dio cuenta de cómo el 79% de la población o de los encuestados estaría a favor o interesado en los derechos laborales. Y los derechos laborales en esta constitución están siendo atacados directamente. Y el derecho fundamental que está siendo atacado es el derecho a huelga. La huelga es tremendamente importante para nosotros los trabajadores, es la forma en la que nosotros nos hemos organizado para poder encontrar mejores condiciones de vida, mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, luchar por el no pago de sueldos, etc. Y lo que hace esta constitución en su artículo 16, numeral 27, eleva a un rango constitucional lo que ya estaba establecido en el Código del Trabajo y es que la huelga solo es válida cuando se encuentra enmarcada dentro de la negociación colectiva. Y la realidad nos dice que las huelgas por fuera de la negociación colectiva existen, son válidas e incluso la Corte Suprema ha fallado a favor de las huelgas que están por fuera de la negociación colectiva. Es entonces que así lo que plantea el texto constitucional es un ataque directo al derecho a huelga y es por eso que este domingo tenemos que votar en contra. Pancho Rego, ¿usted le quiere responder a Francisco Flores? Francisco no, no, pero sí me gustaría hablar. Andaduque quiere responder, ahí hay que pensar. El video de Michelle Bachelet tuvo 2.5 millones de reproducciones en redes sociales entre Instagram, TikTok y entiendo que también Twitter. Es un ex presidente de la república con un nivel de reproducción bajísimo. Para los que hacemos redes sociales sabemos que 2.5 millones de reproducciones por un video a una expresidenta es muy malo. Cuando analizan las interacciones de los comentarios que tuvo el video, el 80% de sus comentarios son negativos. Gente que puteó básicamente a Michelle Bachelet. Hay un 10% que dice, oh qué bueno que está la presidenta y hay un 10% que le importa huevo. A Michelle Bachelet la metieron a la cancha, le hicieron jugar, jugó mal, le pusieron un poquito doble de 40, parece que estaba un poquito más aceitada jugar y le fue mal. Y el comando del encontro tomó la decisión de bajarla y le mandaron de vuelta a la banca. ¿Por qué? Porque no sirvió. Los que le faltaron el respeto a Michelle Bachelet no fuimos nosotros que le dijimos mentirosas porque presidenta es una mentirosa. Fue el mismo comando y le faltó el respeto dos veces. Le faltaron el respeto primero cuando le arman una minuta que no tiene asidero en la constitución, que desconoce las normas constitucionales, donde de plano la presidenta Bachelet miente. Miente con la proscripción de la extinción entre el sueldo que recibe un hombre y una mujer a igual trabajo y ante el mismo empleador. Miente cuando dice que coloca en riesgo la ley de aborto a tres causales. Miente cuando señala que a un niño lo van a poder expulsar de su colegio si su papá está divorciado. Yo no sé si debo decir esto al aire, pero esa afirmación en particular fue parte de un fact check. ¿Saben de qué? De TVN, canal estatal, que dijo que era mentira. Dijo que era mentira. Todos aquellos que dicen que van a expulsar a los niños que sean de padres separados, eso es mentira. ¿Saben qué hizo TVN? Dejó de publicar noticias. Dejó de hacer los fact check. ¿A quién le responde TVN? ¿Quién tiene la capacidad hoy en día de llamar al director de TVN para decirle no me gustó lo que están haciendo en Twitter? Sí, pero ojo Pancho, puede ser algún ministro, pero hay un directorio también. Me da lo mismo. Me importa un huevo. Ah, bueno, si a usted le importa un huevo. Me importa una hectárea. ¿Sabes por qué? Es que es un canal público. Es un canal estatal. Por eso hay un directorio. Que se financia con los impuestos de todos los chilenos. Pero por eso hay un directorio. Entonces es importante saber quién toma esas decisiones. Está con Salo Cordero. No, si tú quieres defender a la TN, está bien. No, no, no. Yo quiero decir que hay un directorio. Yo quiero públicamente decir que dejaron de hacer los fact check después de esa afirmación en particular. Entonces, primero le pasa una minuta que es falsa a la presidenta de Chile. Y la presidenta de Chile lo que hace es replicar un discurso que es mentira. Y hoy día le podemos decir en su cara mentirosa porque es mentirosa. Y no puede debatirlo porque si me quiere debatir que se elimina la proscripción de la diferencia socialial o la discriminación arbitral entre hombre y mujer, me tiene que ser el artículo. Y no puede. Por eso no puede venir un panel de televisión a debatir porque sabe que está mintiendo. Y después, el mismo comando de la Encontra, ustedes que son los escuderos de Gabriel Boric, que es el líder del comando de la Encontra. A mí que me rejisten, yo tampoco. Compadres, son lo mismo. No, no, no. Ustedes, como escuderos de Gabriel Boric, como los niñitos de Gabriel Boric, como su junta de vecinos de Gabriel Boric, que están acá para defender al presidente Gabriel Boric, llevan todos ustedes por el Encontra porque saben que el presidente Gabriel Boric a ustedes los manda a poner la cara por él. Después le faltan el respeto a la presidenta Bachelet porque esa sabe que la presidenta no nos sirvió. El videíto que grabamos con toda la tecnología del mundo, presidenta, no sirvió. Nos fue mal en redes sociales. 80% de comentarios negativos. Solo 2.5 millones de reproducciones. Es un desastre de video. Un desastre. A ver, les quiero preguntar acá. ¿Ustedes creen que el factor Michel Bachelet apareciendo en esta franja y que después la bajan? Puede ser un factor, que ya me lo dijo el abuelo, que él cree que efectivamente mueve la aguja hacia la favor que genera mucho anticuerpo. A ver, Eric Francisco, ¿ustedes creen que fue un error? Pero claramente, o sea, te hago la pregunta. ¿Qué pensarían los de la favor si metieran a Piñera en su franja? No, les gustaría claramente. Yo quería. No, lo aceptaría. Bueno, el único, el único de la derecha que todavía es que la piñera. Pero ni siquiera Cáter, que fue parte de su gobierno, se atrevería a ponerlo en la franja porque sabe que es muy en contra. Ah, que respondiste que no. Ah, bueno, pero te gustaría... Que termine de hablar Francisco, por favor. Está bien, está bien, respóndelo. Está bien, está bien, respóndelo, está bien. ¿Va a seguir? Sí, o no, que responda, no, que responda. ¿Se acuerdan de los sobres amarillos, señores televidentes? Pero baja el texto. ¿Se acuerdan? No, si no te gusta el texto, pucha, Pablo, que lo ha visto. Dámase, caballeros, ¿se acuerdan de los sobres amarillos? Yo fui el único que me querí ir por el tema de los sobres amarillos. ¿Cuál era los sobres amarillos? No me acuerdo. Bajo gobierno de la señora Michelle Bachelet, entraron más de 250.000 ciudadanos haitianos con un sobre amarillo bajo el brazo que nadie sabe qué significaba. Ah, principal, la línea aérea, ¿no? Sí, señor. A las 3 de la mañana, misteriosamente a Chile, se hacían pasar por turistas y el otro día aparecían con un contrato de trabajo misterioso. Me tocó ver los aeropuertos chilenos muchas veces a las 4 o 3 de la mañana lleno de haitianos. Me tocó personalmente. Eso, que yo no lo he olvidado porque me querígué, eso no podría ocurrir con este texto porque lo prohibió expresamente el artículo 16, número 4 y el 36, que impedía cosas como esa, el transitorio. Por eso, porque no lo he olvidado, porque sé lo que usted hizo, señora Michelle Bachelet, y el otro día en una entrevista dijo, ay, dijo, pero ¿cuál es el problema? Se ha comenzado con muchos empresarios y les encanta trabajar en el campo con trabajadores haitianos. Por supuesto. ¿Cuál es el puesto de quién? De los trabajadores chilenos. 250.000 trabajadores. O personas que no eran turistas, venían con sobra amarillo y usted lo trajo. Abuelo, abuelo. Mira, quisiera retomar el tema de la seguridad. No sé si puedo decir algo brevísimo. Puede, puede, puede. No, abuelo, puede. Sobre el tema de seguridad. No, 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 no me tiro otro vidón adentro. No, sobre el tema de seguridad. Decíamos hace un rato atrás que era gravísimo la situación, los crímenes, los secuestros, etc. Esta sensación para algunos. Claro, narcotráfico. Básicamente, narcotráfico. Sí, carteles. Yo lo que digo es, ¿por qué no empezamos, pongamos la pelota en el piso y partamos desde lo más arriba a resolver el problema del narcotráfico? Tengo una pequeña ideita. A ver. Se me ocurre que si Boric activara el proyecto de ley que obliga a todas las autoridades públicas a hacerse el narcotest, no el de orina, el de pelo, que se lo aplicara él mismo al presidente de la república, a todas las autoridades... Algo al abuelo. Pero abuelo no se ponga pesado, abuelo. Pero espera. Abuelo, no empiece con eso. Lo que quiero decir es, yo creo que una primera medida básica, si queremos enfrentar el problema del narcotráfico, del consumo problemático, espantoso que está viviendo Chile, creo que deberían partir por la autoridad máxima, examen de pelo, una vez por semestre. Pero se lo hizo el presidente. Me dejas terminar, me dejas terminar, me dejas... A ver, pero que termine el abuelo, que termine el abuelo, por favor. Dígale a mi compañero de panel que por favor que me permita... Me gustó, bueno, sí, ya me gustó. Ya, duque, ya duque, a ver. Todas las autoridades públicas, partiendo por el presidente de la república, cada seis meses un narcotest, no de orina como el que hizo Boric para la campaña, cuando lo mostró a Cast, sino que de pelo. Pablo, te hago un despejo. Porque a mí me parece básico que las autoridades públicas, todas, hasta no sé qué nivel, pero los directores de servicios, etc., den cuenta de que no son consumidores que no alimentan al narcotráfico. Lo vamos a hacer acá en Sin Filtro. No se vayan los camarógrafos, no se vayan muchachos, quédense acá. Es broma, es broma. Pablo, es broma, es broma. A ver, a ver, a ver. Examen de pelo mañana, tú y yo. A ver, espérense. A ver, Caterin Martínez, ¿quiere decir algo? Quiero hacerle un desafío a Pablo. Acá, en directo. ¿Vamos haciendo justo un examen de pelo? Sí. Mañana. Mañana. Ya, coordinamos por interno. Y yo desafío a Erick Campos. Yo desafío a Erick Campos. Si él me dice que no puede, yo tampoco voy. Caterin Martorell. Yo solamente dos cosas. Porque yo sé que estamos terminando el programa, es que me gustaría decir algo ya. Entonces, una sola cosa es decirle, uno de los motivos por los que rechazaron el proyecto que se erguía y perseguía el narcotráfico, fue porque incluía la posibilidad de que las autoridades se hicieran, las autoridades congreso en esa época, ministros hoy día, test de pelo. Ya, y solo para cerrar... Para el resto se lo está haciendo, ¿ah? Ahora está... Ahora, ahora, pero en esa época rechazaron. Bueno, si ahora se aprobó la ley. Ya, pero solo para cerrar, por favor. 10 segundos. Yo solamente me gustaría decir que quiero agradecerle profundamente a Mara el apoyo que me ha dado en este momento. Las mujeres feministas nos queremos, nos apoyamos, nos cuidamos, no nos reímos de la desgracia de los otros, no nos ponemos en una situación incómoda. Y quiero decir que ya que he contado algo, porque me preguntaron... Ya que me preguntaron algo que yo no quise contar, pero me hicieron llevarlo adelante y contarlo, mi hija se llamaba Olivia, es mi angelito, y a todas las mujeres que han perdido una hija o un hijo, yo solamente les mando un beso y un abrazo. Muchas gracias a todos, buenas noches, nos vemos mañana, que estén muy bien, chau, 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 chau. Nuevo Motorola Racer 40 Ultra, encuéntralo en motorola.cl Unio Seguros Generales, una nueva generación de aseguradoras, dedicados a asegurar las pymes. Papel Higiénico Swan, calidad al alcance de todos. Tivendo, software, punto de ventas de DeFontana. Parque Alto Barnechea 2, un nuevo estilo de vida. www.altobarnechea.cl Latam Wim, plataforma de juego online que te regala 5 mil pesos, sin depósito previo. FACTOTAL, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Eltric, enciende tus proyectos con nosotros. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en CompreOro.com Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en Melwich.cl Euroglass, láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas. FACTURAS SIN PAGAS Recupera tu dinero con CobranzaOnline.com Si no recuperas, no pagas. AGENDA ONLINE El arreglo de tu auto en AutoExpertos.cl Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. Centro Oftalmológico Red Laser, la solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en Raystock.com Mientras algunos te avisan de robos, en Te Observo los evitamos. Automatiza tu proceso de cobranza con Doomint y recibe tu dinero a tiempo. www.doomint.com PeopleWork, somos la solución digital para la gestión de personas. Conversemos en peoplework.cl Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Presentaron Sin Filtros Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee.